¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aleluya. 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 Gloria, gloria, gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias te damos Señor, gracias Señor Por traernos a tu casa oración Iglesia Pentecostal a cosecha en esta ciudad de Chota Dios mío Aquí estamos hoy día domingo 27 de octubre del 24 Bendice Señor la reunión en este lugar Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga en tu reino, hágase conforme a tu voluntad Así en los cielos como en la tierra aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios el pan nuestro de cada día el don de hoy perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros dores no nos dejes caer en tentación mal y no de todo mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos y los siglos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya bendice, bendice la reunión del día de hoy bendice a todos los que vienen a tu casa de oración y traiga las almas Señor traiga los oyentes que están escuchando que ven a la división en estos momentos traiga los señores a tu casa de oración hazlo sentir Señor para que vengan aquí a alabarte Señor y adorarte Dios mío en tu casa de oración iglesia pendejo estar aconsecha en esta ciudad de Chota aleluya, aleluya hoy domingo 27 de octubre si Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya rama tu bendición Señor, rama tu bendición Dios mío, aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias, Padre Gracias, Hijo gracias Señor, bendice todo lo que hagamos en este lugar Señor, hoy es la cena del Señor Jesucristo, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aquí en Chota y en diferentes lugares Señor, oro por todas las iglesias, pende otra cosecha en todo el Perú Señor, ten misericordia, ten piedad por Tumbes, oro por Tumbes Señor, por tu casa de Dios en Tumbes, iglesia pende otra cosecha, ahí está Señor, el evangelista, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a gloria a Dios, el evangelista Garay con su esposa y sus hijos Señor, ahí están también los hermanos que ya se han bautizado, y los que se van a bautizar también, y muchos católicos, muchos líderes pensados que están llegando también a tu casa de la Señor, bendice a todos Señor, gloria a Dios, traiga las almas Señor, este es tu casa de oración Señor, esta es tu iglesia, pende otra cosecha, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando, oyente también vamos a orar, oyente de la radio, dese un tiempo para orar a Dios, dice el Señor Jesús, orar y velar para que no entres en tentación, la carne es débil, mas el Espíritu está dispuesto para ayudarlos, sí Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando, todos orando, aleluya, 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 oro por la ciudad también, Padre Santo, por la ciudad de Piura, Señor, por toda la región de Piura, Dios mío, por todos los cultos que se hacen en Piura, Dios Santo, oro por ustedes a Aguilar, por su esposa, por sus hijos, por todos los hermanos y hermanos, Señor en Piura, ten misericordia, misericordia, tempia, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, siga traiendo las armas, Señor, siga traiendo a tus hijos, tú siga, Señor, siga traiendo, Señor, Padre Santo, a todos los que vamos a participar en este lugar, Dios mío, gloria Dios gloria, Dios gloria, Dios gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Oro para el Santo, para el Celestial Por los Lambayeques, Señor Oro por la Iglesia Pendejo, Tara Cosecha En Chosica del Norte Donde está la sede nacional Traiga las almas, Señor Traiga las almas, Dios mío Aleluya, Aleluya, Aleluya También oro por Juan Fanny 457 Por todos los locales De la Iglesia Pendejo, Tara Cosecha En la región de Lambayeques Dios mío, Aleluya Oro por el Estado de Lambayeques Por sus autoridades, Señor Por las autoridades de Lambayeques, Dios mío También oro por el Estadio Municipal de Lambayeques Dice Señor mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Traiga las almas, traiga las almas, Dios mío Traiga las almas, Aleluya Bendice el Señor El 32 aniversario De la Iglesia Pentejo, Tara Cosecha 32 aniversario Vamos a cumplir Y vamos a realizar, Señor Tres días de campaña Por el 32 de aniversario Ahí en Chiclayo, Señor Vamos a estar, Señor En la Sede Nacional El día, Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios Viernes 13, Sábado 14 Y domingo 15, Señor En algún lugar especial para llevar mucha gente, Señor De misericordia, Tempia Aleluya, Aleluya Aviva tu obra, Dios mío A través de los tiempos Sí, Señor Aviva tu obra, Señor Aumenta, Señor, tus maravillas Aumenta en la fe, Señor Aleluya No quites de nosotros Tu Santo Espíritu Dios mío No quites tu Santo Espíritu Vuelveme el gozo Y mi salvación Sí, Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Perdona, Señor Nuestros pecados Perdona, Señor Nuestras ofensas Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios 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 Aleluya 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 Gloria a Dios 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 Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias, Padre Gracias, Hijo Graspis Santo Gracias, Señor, por tu grande amor, tu misericordia Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, Señor Por toda mi familia, Dios mío Por la familia, la iglesia, pendejo, tracosecha Por todas las familias, sálvala, Señor De misericordia, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro por todas las autoridades de la tierra, Dios mío Por los que están en inminencia Para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos Porque hay un solo Dios y un solo medidor entre ellos y los hombres Jesucristo, hombre, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Oro por todas las autoridades del Perú, Señor Por todas las autoridades del Perú, Señor Tú sabes todo lo que están haciendo, Señor Tú todo lo ves, todo lo conoces, Señor Para ti no hay nada oculto, Señor De misericordia, te impida, Señor Nosotros ignoramos muchas cosas, pero tú, Señor Todo lo estás viendo, Dios mío La maldad está multiplicada, Señor En todo lugar para el santo de la tierra De misericordia, guárdanos, Señor Guárdanos de persecuciones, Señor Guárdanos, Señor, Dios mío, Padre Santo De los que nos vituperan, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Hombre sin pie se levantará Junta a tu iglesia Pero tú te reirás de los cielos Aleluya Y no permitirás que toquen, Señor A tus ungidos, mi Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Manténnos en tu gracia, Señor Glorifícate, Señor, en tu iglesia Pentecostal cosecha Glorifícate, Señor, Dios mío Cada vez más y más, Dios Santo Aleluya, aleluya, aleluya Necesitamos de tu ayuda Señor, mi Dios Necesitamos, Señor, de tu protección Tienes misericordia De dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene del Dios Que hizo los cielos y la tierra Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Fortaléceme, Señor En el poder de tu Espíritu Santo Guárdanos, Señor Dios mío De las horas de las tinieblas En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias, Padre, gracias, Hijo Gracias, Padre Santo Gracias, Señor, mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya rompe la sataura Señor que el diablo pone rompe las cadenas satánicas que muera el diablo Señor reprenda demonios reprenda espíritu maligno Satanás suelta las almas suelta las almas para que vengan el conocimiento de la verdad suelta las almas en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios reprenda demonios reprenda espíritu maligno salga demonios salga espíritu del mundo salga en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios la sangre del Señor Dios tiene poder cubre con tu sangre Señor todos los locales de la iglesia apendejo está la cosecha oro por Pisco Señor oro por el carapán aquel que está dirigiendo ahí tu iglesia da misericordia lleva las almas Señor a la iglesia apendejo está la cosecha en Pisco tú estás haciendo ahí grandes maravillas mi Dios sigue haciendo maravillas Señor Santo para ti todo es posible Señor oro por Lima también también Señor ahorita lo tosto por su esposa por sus hijos por todos los hermanos de la iglesia apendejo está la cosecha en Lima Quiroz Moquegua 568 aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oro por Casma también oro por Anca Señor por toda la región de Anca Señor por la iglesia apendejo está la cosecha en Casma Señor ahora el diácono pastor Guerrero por su esposa por sus hijos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios 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 gracias Señor te damos aleluya aleluya bendice el hogar en la familia del trabajo, que aquí en Maseo Todas Pite contienda, en misericordia tempia, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, gracias Señor, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, despierta a tu iglesia Señor, despierta a tu pueblo Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, gloria a Dios, gracias Señor, amén y amén, gloria a Dios, todo de pie, gloria al nombre del Señor. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesucristo, amén. Hoy en telarado estamos saliendo directamente desde la iglesia Pentecostal a Cosecha, con CAENA Radiovisión, en muchas partes de la patria peruana, órgano informativo de la iglesia Pentecostal a Cosecha. Hoy estamos domingo 27 de, ¿de qué? De octubre, amén. Y son las 6 de la mañana con 19 minutos, 6 de la mañana con 19 minutos, oyente, ya hay una multitud aquí en la casa de Dios, iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy día domingo para escuchar la palabra de Dios, amén. Usted oyente que está en casa también, quiere venir, puede venir. El Señor Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera, amén. Vamos a agradecer al Señor, levantemos la mano, cierren sus ojos. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias por su amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por su amor. Aleluya, aleluya, gracias por su amor. Aleluya, 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 gracias por su amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por su amor. Aleluya, 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 gracias, Señor, 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 gracias Gloria, gloria, aleluya, gloria. Iglesia Pentecostal a Cosecha saliendo directamente de Dechota, región de Cajamau. Aleluya, 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 gloria a Dios, gracias Señor, amén. Tomen sus lugares, siéntense, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Yo vine a alabar, yo vine, oyente, véngase a alabar a Dios, aquí en la casa de Dios o cualquiera de las iglesias Pentecostal a Cosecha en diferentes lugares. Venga a alabar a Dios, aleluya, a Dios le haga que le alaben y van a habitar con él los que alaban a Dios. Yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios, yo vine a su nombre, yo vine a alabar a Dios, amén. Y cuantos hemos venido a alabar a Dios, levante sus manos, gloria al Señor. Se van a quedar aquí alabando con el nombre de Dios, mientras yo voy a arreglar la mesa de la cena, porque hay la cena del Señor Jesús, amén. Gloria al Señor, aleluya, levante sus manos para Dios, sin ir a ni contienda, recibimos al nombre de Dios con fuerza, aplauso para el Señor Jesús. Aleluya, más contentos, más alegres los aplausos para Cristo Jesús, alábale, alábale, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor Jesús, amén. Amén, Señor Jesús. Saluden esta mañana a todos los presentes, también a los oyentes del programa La Voz de Salabación, con la paz del Señor Jesucristo, amén. Aleluya, de los que nos visitan, sean bienvenidos a la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal, a la Cosecha, amén. Vamos a continuar cantando alabanzas para nuestro Dios. Tomen esos cientos, cientos del pueblo de Dios, todos, aleluya, para cantar alabanzas para nuestro Dios, amén. Dice la palabra de Dios, este pueblo lo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Gloria a Jesús, hoy entre el programa La Voz de Salabación, estamos en esta ciudad de Chota, en la cuadra quince de la avenida Inca Garcilaso de la Vega, una cuadra antes de llegar al puente El Doril. Estamos participando de la campaña en Ayuno Impacto del Poder de Dios. Hoy estamos domingo veintisiete de octubre de este año dos mil veinticuatro, amén, en esta ciudad de Chota, transmitiendo en línea directa para la cadena de radiovisión. Gloria a Jesús, alabemos al Señor, todos contentos y alegres para nuestro Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré. A mi Señor, es cual de los redifiquidos, señor de la cara. ¡Sólo Dios! Solo Dios la vida es vana, todo se acaba, solo Dios hacia el hombre. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás. Conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás. ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡En Jesús sí lo hay! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡En Jesús sí lo hay! yo voy a morar a la patria celestial, porque vida, hay vida en Jesús, hay paz, hay paz en Jesús, si lo es, hay paz, hay paz, si lo es, yo voy a morar a la patria celestial, porque paz, hay paz en Jesús, hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo es, hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo es, yo voy a morar a la patria celestial, porque gozo, hay gozo en Jesús, hay vida, paz y gozo en Jesús, si lo es, hay vida, paz y gozo en Jesús, si lo es, yo voy a morar a la patria celestial, porque vida, paz y gozo en Jesús, y yo me levantaré, y yo me levantaré, y yo me levantaré, la primera resurrección, y yo me levantaré, y yo me levantaré, y yo me levantaré, la primera resurrección, del norte vendrán, del sur también vendrán, del este oeste también se levantarán, y todos unidos al cielo subirán, y yo me levantaré, y yo me levantaré, y yo me levantaré, la primera resurrección, del norte vendrán, del sur también vendrán, del este oeste también se levantarán, y todos unidos al cielo, y yo me levantaré, y yo me levantaré, y yo me levantaré, y yo me levantaré, la primera resurrección, del Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, resciende sobre mí, y dame más poder, para poder ser, Espíritu de Dios, resciende sobre mí, y dame más poder, para poder ser, yo sé que Cristo viene, espero su venida, yo sé que Cristo viene, espero su venida, la iglesia preparada, con él se irá para arriba, para arriba, para arriba, y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, y algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, a la iglesia del Señor, y eso es, el Espíritu Santo, y eso es, el Espíritu Santo, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas al Espíritu de Dios, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, dentro de tu corazón, y eso es, el Espíritu Santo, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, para libertar, y Él me libertó, y Él me libertó, rompió las cadenas de la clavitud, y atiendo la gloria de mi Señor, porque Él me libertó, y Él me libertó, porque Él me libertó, y ahora yo canto alabanzas, ahora yo canto alabanzas, ahora yo canto alabanzas, al Señor, porque Él me libertó, porque Él me libertó, porque Él me libertó, porque Él me libertó, y ahora yo canto alabanzas, ahora yo canto alabanzas, ahora yo canto alabanzas, al Señor, porque Él me libertó, porque Él me libertó, porque Él me libertó, Y yo sí quiero verle ver al Salvador, quiero ver tu rostro lleno de amor Y en aquel gran día yo le dejé cantar, día pasó, todo fue todo mi pesar Y en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y de mi alma toda manchada me Fue allí por un sueño, vi a Jesús y siempre feliz con él seré Y en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y de mi alma toda manchada me Fue allí por un sueño, vi a Jesús y siempre feliz con él seré Y en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y de mi alma toda manchada me Fue allí por un sueño, vi a Jesús y siempre feliz con él seré Nada, no, nada me ha de mover Nada, no, nada me ha de mover Fue la roca eterna de los siglos Fue allí por un sueño, vi a Jesús y siempre feliz con él seré Y en la cruz, yo primero vi la luz y de mi alma toda manchada me Fue allí por un sueño, vi a Jesús y siempre feliz con él seré Y en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha la ve, fue allí por un fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré, y siempre feliz con Él seré. Cada día yo le cantaré alabanzas a mi Salvador, porque yo en mi vida, en sanarme mi enfermo ser, en sanarme mi enfermo ser. Cada día yo le cantaré alabanzas a mi Salvador, porque yo en sanarme mi enfermo ser, en sanarme mi enfermo ser. Ahí en el cielo, ahí en el cielo, ahí en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y cuando estemos los redimidos, ahí en el cielo, alabaremos al Señor. Y más allá, veremos al Señor, y más allá, veremos al Señor, en aquella santa fior. Cuando los santos marchen, hacia la patria celestial, Señor yo quiero. Estar allá, cuando los santos marchen, hacia la patria celestial, Señor yo quiero. Estar allá, cuando los santos marchen, hacia la patria celestial, Señor yo quiero. Estar allá, cuando los santos marchen, hacia la patria celestial, y yo quiero. Estar allá, cuando los santos marchen, hacia la patria celestial, yo quiero. Estar allá, cuando los santos marchen, hacia la patria celestial, yo quiero. Estar allá, cuando los santos marchen, hacia la patria celestial, yo quiero. Estar allá, cuando los santos marchen, hacia la patria celestial, yo quiero. Andar allá, cuando los santos marchen, hacia la patria celestial, yo quiero. Estar allá, cuando los santos marchen, hacia la patria celestial, yo quiero. El Señor Jesús me corona, me dará la vida eterna. Y el Señor Jesús me corona, me dará la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Somos Iglesia Pentecostal a Cosecha, en esta ciudad de Chota, hoy domingo 27 de octubre de este año 2024, participando de la campaña en ayuno en esta ciudad de Chota. Amén. Gloria a Jesús. Estamos en la cuadra 15 de la avenida Inca Garcilaso de la Vega, una cuadra antes de llegar al puente El Toril. Oye, usted que está en casa todavía tiene tiempo, véngase. Gloria a Jesús. La entrada es libre para todos. Amén. Gloria a Jesús. Seguimos cantando la manza para nuestro Dios. Gloria a Jesús. Alabemos al Señor. Dios está presente. Dios está presente. Todos alabemos su bendito nombre. Todos alabemos su bendito nombre. Todos alabemos su bendito nombre. Es Jesús quien cambió mi vida. Es Jesús quien salvó mi alma. Todos alabemos su bendito nombre. Todos alabemos su bendito nombre. Alabemos y cantemos a Cristo Jesús. Alabemos y cantemos a Cristo Jesús. Alabemos y cantemos a Cristo Jesús. Porque derramamos su sangre en la cruz. Porque derramamos su sangre en la cruz. Líbrame, Señor, de la tentación. Líbrame, Señor, de la tentación. Líbrame, Señor, de la tentación. Contigo estaremos por la eternidad. Contigo estaremos. Líbrame, Señor, de la tentación. Y en las nubes blancas veremos al Señor. En las nubes blancas veremos al Señor. Así que Country, Señor, de la tentación. Líbrame, Señor, de la tentación. Termas de ir al Señor el mundo. prepárate hoy mismo en ayuno y oración, prepárate hoy mismo en ayuno y oración. Ya viene, ya viene, ya viene Salvador, ya viene, ya viene Salvador. Nuestras alabanzas se eleven al cielo, nuestras oraciones y nuestro clamor. A ti cantaremos, oh Dios de los cielos, oh Dios de la tierra y de la humanidad. A ti cantaremos canciones nuevas, a ti cantaremos canciones de amor. Esperando su santa presencia en nuestros corazones. Aleluya me, esperando su santa presencia en nuestros corazones. Aleluya me, que nuestras alabanzas se eleven al cielo, nuestras oraciones y nuestro clamor. A ti cantaremos, oh Dios de los cielos, oh Dios de la tierra y de la humanidad. A ti cantaremos canciones nuevas, a ti cantaremos canciones de amor. Esperando su santa presencia en nuestros corazones. Aleluya me, esperando su santa presencia en nuestros corazones. Aleluya me, esperando su santa presencia en nuestros corazones. Aleluya me, la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya me, esperando su santa presencia en nuestros corazones. Aleluya me, esperando su santa presencia en nuestros corazones. Aleluya me, esperando su santa presencia en nuestros corazones. Aleluya me, esperando su santa presencia en nuestros corazones. Aleluya me, esperando su santa presencia en nuestros corazones. Aleluya me, esperando su santa presencia en nuestros corazones. Aleluya me, esperando su santa presencia en nuestros corazones. Aleluya me, esperando su santa presencia en nuestros corazones. Aleluya me, esperando su santa presencia en nuestros corazones. Amén. 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 Y seguro yo estaré, y solo en ti Jesús, mi refugio tendré, en ti confiaré, y seguro. Cuando estaba yo lejos del Señor, cuando estaba yo lejos del Señor, cayó la buena semilla en mi corazón, cayó la buena semilla, amigo. Y esa semilla fue la palabra de Dios, y esa semilla fue la palabra de Dios, que cambió mi vida y mi corazón, que cambió mi vida y mi corazón, y mi corazón. Bendito Señor, bendito Jesús, bendito Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, toda la gloria y la honra sea para ti, sea para ti. Bendito Señor, bendito Jesús, bendito Señor, bendito Jesús, toda la gloria y la honra sea para ti, sea para ti. Por Ramón, que si lo vayas, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está. Por Ramón, que si lo vayas, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está. Mi Señor Jesús, conmigo está. En mi noche de tristeza me ayudará, me consolará. Mi fiel salvador, en mi noche de tristeza me ayudará, me consolará, mi fiel salvador. Me consolará, mi fiel salvador, él me guarda y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quiero. Yo anhelo ver tu rostro, contemplarse en tu esplendor, en el cielo donde moras, oh Jesús, mi salvador. En mi soledad, Señor, te busqué, pero mi Jesús, su mano me dio, pero mi Jesús, su mano me encendió. Pero mi Jesús, su mano, pero mi Jesús, su mano me encendió. ¿Por qué te afanas, hermano mío? ¿Por qué te afanas por el mañana? Busca primero el reino de Dios y su justicia para tu alma. Busca primero el reino de Dios y su justicia para tu alma. Mi Jesús, mi Jesús cuidará de ti. Mi Jesús, mi Jesús cuidará de mí. En las pruebas y en las pruebas y en las luchas cuidará de ti. Mira las aves como alaban, mira los campos como florecen. Ellos no siembran, ellos no siembran, ellos no ciegan, mi Dios los cuidan, mi Dios los guarda. Mi Jesús, mi Jesús cuidará de mí. Mi Jesús, mi Jesús cuidará de mí. En las pruebas y en las luchas cuidará de ti. En las pruebas y en las luchas cuidará de ti. ¡Aplausos contentos para el Señor Jesús! ¡Alábalo, alábalo! ¡Gloria al Señor Jesús! ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Jesús! Seguimos cantando unas cuantas alabanzas más para nuestro Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Cantemos para nuestro Dios. Mirar cuán bueno y cuán delicioso, deshabitarán los hermanos juntos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. El cielo y la tierra pasará, a su palabra no pasará, el cielo y la tierra. No, 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 no pasará. No, 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 no. El Espíritu de Dios se mueve aquí, yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve aquí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve aquí, yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve aquí, yo canto como David. Cantamos, 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 cantamos como David. Cantamos, cantamos, cantamos como David. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Hay otro nombre, como el de Jesús. Ni en el cielo, hay otro nombre, como el de Jesús. Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús. Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús. Y su gloria murió a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplendor fue como la luz, rayos brillantes salían de su alabanza. Y el resplendor fue como la luz, rayos brillantes salían de su alabanza. Y el resplendor fue como la luz, rayos brillantes salían de su alabanza. Y el resplendor fue como la luz, rayos brillantes salían de su alabanza. Y el resplendor fue como la luz, rayos brillantes salían de su alabanza. Y el resplendor fue como la luz, rayos brillantes salían de su alabanza. Y el resplendor fue como la luz, rayos brillantes salían de su alabanza. Y alabaré a mi Señor, y alabaré a mi Señor, por la grandeza de su amor, por la grandeza de su amor. Cuando miro yo a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, oh Señor. Cuando miro yo a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, oh Señor. Y alabaré a mi Señor, y alabaré a mi Señor, por la grandeza de su amor, por la grandeza de su amor. Cristo te necesita, Cristo te necesita para amar, para amar, para amar. Cristo te necesita, Cristo te necesita para amar, para amar. No importa la raza, ni el color, ama a todos tus hermanos, ya está bien, ya está bien. No importa la raza, ni el color, de la piel, ama a todos tus hermanos, ya está bien. Y alabaré a mi Señor, y alabaré a mi Señor, por la grandeza de su amor. San Señora, y en coro cantaremos alabanza, San Señora, oh querida tan inmensa, verá, verá, ten mi Jesús, y gozar en su presencia con los ángeles en luz. Y gozar en su presencia con los ángeles en luz. Vágame que ahora vemos por la fe que tú nos das, más entonces te veremos en la gloria. Cara a cara nos veremos en el reino del amor. Y en coro cantaremos alabanza, San Señora, y en coro cantaremos alabanza, San Señora. Amén, Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos estamos contentos, Diego? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya, somos Iglesia Pentecostal a Cosecha en esta provincia de Chota. ¡Gloria a Jesús! Hoy domingo, gloria a Jesús, estamos participando de la campaña en ayuno, Impacto del Poder de Dios. Amén. Aleluya, hoy domingo, que estamos 27 de octubre de este año 2024. Gracias a Dios, una multitud han tomado las instalaciones de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Amén. Todos somos bienvenidos, oyente. Todavía tiene tiempo, véngase y reciba una bendición de parte de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a cantar alabanzas para nuestro Dios. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantan las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas. Y tú, hermano, ¿por qué no cantan las alabanzas a Cristo el Salvador? Jesús te ama, Jesús te llama, oh, venga ahora pecador que estás afuera. Jesús te ama, Jesús te llama, oh, venga ahora pecador que estás afuera. Jesús te ama, Jesús te ama, oh, venga ahora pecador que estás afuera. Jesús te ama, Jesús te ama, oh, venga ahora pecador que estás afuera. Jesús te ama, oh, venga ahora pecador que estás afuera. que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a volar más allá de los solos. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a volar más. Mira lo que hizo mi Señor, mira lo que hizo mi Señor, los cielos y la tierra, los mares y los árboles. Mira lo que hizo mi Señor, mira lo que hizo mi Señor, mira lo que hizo mi Señor, los cielos y la tierra, los mares y los árboles. Mira lo que hizo mi Señor, caminando por la senda voy, caminando por la senda voy. Y el enemigo ya vencido está, Jesús lo venció muriendo en la cruz. Y el enemigo ya vencido está, Jesús lo venció muriendo en la cruz. Jesús lo venció muriendo en la cruz. Y el enemigo ya vencido está, Jesús lo venció muriendo en la cruz. Y el enemigo ya vencido está, Jesús lo venció muriendo en la cruz. Y el enemigo ya vencido está, es sanador, salvador, Cristo para mí. Rey de paz, Dios de amor, yo te amo, sí. Amame, 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 amame. Cristo el rey de gloria es mi salvador Cristo el rey de gloria es mi salvador Mi sanador, mi salvador, mi Cristo es para mí Rey de paz, Dios de amor, yo te amo, sí Amame, guárdame en tu santo amor Cristo el rey de gloria es mi salvador Cristo el rey de gloria Y estamos todos unidos adorándote señora Alabanzos celebramos en tu presencia hoy Y estamos todos unidos adorándote señora Alabanzos celebramos en tu presencia hoy Cantaremos que eres digno, eres digno de exaltación Las naciones cantarán, digno eres, cordero de gloria Y no eres tú Avivamiento, avivamiento, avivamiento Pedimos al Señor Manda tu fuego, manda tu luz, manda los dones del Espíritu Manda tu fuego, manda tu fuego, manda tu luz, manda los dones del Espíritu Y este avivamiento, quien lo apagará Y el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá y permanecerá Y no vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo Amén Jesús Quien vive, a su nombre Y a su nombre Gloria al Señor Jesús Amén Vamos a ponernos de pie Vamos a dar un momento más al Señor Gloria a Jesús Aleluya Todo tiene su tiempo Dice la palabra de Dios Aleluya Y en este momento vamos a orar a nuestro Dios Amén Aleluya Abra su santa Biblia Usted que tiene su Biblia Gloria a Jesús Aleluya Abra su santa Biblia Segunda de Crónicas Capítulo 7 Versículo 14 Aleluya Segunda de Crónicas Capítulo 7 Versículo 14 ¿Cuántos se encontraron Diga Gloria a Dios? Aleluya La palabra del Señor La leemos como está escrita En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre Es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces yo Oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Y ahora estarán abiertos Mis ojos Y atentos mis oídos A la oración En este lugar Porque ahora He elegido y santificado Esta casa Para que esté en ella Mi nombre para siempre Y mis ojos Y mi corazón Estarán ahí para siempre Amén Gloria a Jesús Dice la palabra de Dios Yo sí sé humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre Es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos El Señor dice Yo oiré desde los cielos Amén El Señor escucha la oración En este lugar Y vamos todos a orar Amén Usted que nos visita Está enfermo Ha venido buscando Un milagro Una bendición Gloria a Jesús El que le va a bendecir El que le va a sanar O el que le va a ayudar Tal vez tiene problemas El que le va a ayudar A solucionar Es Dios Amén Y vamos a orar Gloria a Jesús Dice la palabra de Dios Todo lo que pidieras En mi nombre Yo lo haré Para que el nombre del Padre Sea glorificado En el Hijo Amén Al pueblo de Dios Pedimos sus oraciones Por nuestro pastor Por nuestro Gloria a Jesús Dirigente Por la obra de Dios En diferentes lugares Amén También en esta ciudad de Chota Gloria a Jesús Para que el Señor Prospere su obra Y donde está Esta obra Gloria a Jesús Esta obra con poder Que es Gloria a Jesús La iglesia Pentecostal La cosecha Que Dios ha revelado Gloria a Jesús Para que Dios Prospere Amén Aleluya Vamos también A humillarnos El pueblo de Dios El día de hoy Vamos a participar Del cuerpo Y la sangre Del Señor Jesucristo Y para pasar Una cena Dignamente Amén Levante su mano Usted que nos visita También todos orando Y los que están En el otro local También todos vamos a orar Levante su mano Gloria 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 Dios Dios de Abraham Dios de Israel Aquí estamos Señor En esta mañana Delante de su presencia Señor Para pedirte Misericordia Padre, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 mi alma te alaba Señor, mi alma te bendice Padre, aquí estamos Señor Dios mío, delante de tu presencia Señor, para humillarnos Señor, para adorarte, aquí estamos para hacer tu voluntad mi Señor, gloria, gloria, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, míranos con piedad y misericordia Señor, aleluya, su palabra dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malo camino, aleluya, 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 le pedimos Señor que tengas piedad y misericordia Señor, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 alelu Las hermanas, Señor, ayuda a los padres. Aleluya, limpia, Señor. Perdona, Señor, todos nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice la campaña en ayuno, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice la campaña en ayuno en esta yechota, Señor. Bendice la transmisión para el programa de la Vuelta de Salvación. Se está transmitiendo desde este lugar, Señor. Ahora por lo siguiente, la radio. Ahora por lo siguiente, el programa de la Vuelta de Salvación. Bella persona que está escuchando, Señor. Está enfermo, Dios mío. Está creyendo. Sánalo, Señor, Dios mío. Libértalo ahí, Señor, libértalo. Envía fuego, Señor. Envía poder. Envía a tu Espíritu Santo. Y consuma ahí todas las obras del diablo. Consume los demonios. Consume y la brujería. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Libera, libera, Señor, libera. Libera, mi Dios, libera. Tu palabra, dice, si el Hijo libertare. Seré verdaderamente libre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. engrandecido sea tu nombre alabado sea tu nombre mi Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya aumenta no la fe Señor aumenta no la fe mi Dios hazte un pueblo de fe hazte un pueblo Señor aleluya ferviente hazte un pueblo Señor aleluya, aleluya presto tu palabra Dios mío tu palabra dice Señor tu palabra dice Dios mío mirar por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo, aleluya, aleluya aleluya gloria, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Cristo gloria, 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 gloria a Dios gracias te damos Señor gracias te damos mi Dios cercano está tu nombre los hombres cuentan tus maravillas, aleluya aleluya, aleluya, gloria gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, todos orando, orando a Dios, orando orando a Dios, levanta tus manos, da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios Señor Jesús, convence al mundo de pecado convence a las almas de pecado Señor, y trae las almas a este lugar, trae las almas a tu iglesia, 20 cosas a la cosecha trae las almas, Dios mío oro por el católico oro por el libre pensador evangélico y otras congregaciones Aleluya, tráelos Señor tráelos, tráelos que están enfermos Señor, tráelos paralíticos Señor, tráelos, tráelos que están desahuciados por la ciencia médica tráelos Señor mi Dios, Aleluya Aleluya, Gloria, Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya todos orando, orando a Dios, orando da Gloria a Dios, da Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios aumentanos la fe Señor, y endereza nuestro camino Padre, endereza nuestros caminos, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gracias te damos Señor, gracias a mí Señor, gracias, gracias por tu iglesia, pentecostal a cosecha, prospera Señor, prospera el número de almas Señor, prospera Señor tu obra, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 oro Señor Dios mío, aleluya también en favor de la sede nacional en Chiclagos, en Chocica del Norte y en esta iglesia Señor, aleluya, prospera y lleva las almas Señor, aleluya, oro por toda la congregación, la iglesia pentecostal a cosecha, aleluya, aleluya, bendice Señor, bendice mi Dios, aleluya, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice Señor, bendice mi Dios, aleluya, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, 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 bendice también mi Dios, aleve el programa, la voz de salvación en diferentes lugares, adeltos a la cadena de revivisión, bendice Señor, añade a los oyentes a la radio, al programa, la voz de salvación. Aleluya, Señor. Oro también por Samangayera Fila. Y se transmite, Señor. Aleluya. En los 920 de la amplitud modulada. Bendice, Señor. Aumenta la potencia de la radio. Bendice a los equipos, los transmisores, Señor. Bendice, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice, Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glorificate en este día, Señor. Sanando, liberando, bendiciendo. Bendice, Señor. Glorificate, mi Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. gloria a Dios, gloria a Dios, bendice los coros bendice los coros, los especiales que van a participar en este día Señor, oro por el coro de hermanas jóvenes, oro por el coro de señoras, el coro de hermanos jóvenes aleluya, que van a alabarte Señor, o la melodía, los himnos de alabanza, en sus labios en su boca y en su corazón Señor aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, en todo lo que hacemos sea para gloria, honre su nombre aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya oro Señor por los hermanos aleluya, Señor ahí en Cutervo bendice la campaña Señor ahí, Señor, aleluya Señor, oro por, aleluya al hombre Dios que está dirigiendo ahí tu obra bendice Señor mi Dios, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, bendice Señor aleluya a todas las transmisiones ahí en Cutervo, Señor bendice Señor las emisoras que se transmiten ahí en Cutervo bendice Señor mi Dios gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, alabado, bendecido sea su nombre Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Limpia tu pueblo, Señor, en este día Límpianos, Señor, para participar De tu cuerpo y tu sangre, Señor Gloria a Dios, tu palabra dice, Señor El que come mi carne y ve mi sangre De mí permanece Aleluya, aleluya, aleluya Afírmanos, Señor, en tu camino Y caliéntanos, Señor Demos caliente para el día de tu venida Tu venida se acerca, Señor Tu venida está a las puertas, Dios mío Prepara tu pueblo, Señor Prepara tu iglesia, Señor Prepárenos, Señor, para tu venida, mi Dios Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara Pon aceite a la lámpara de los hermanos A la lámpara de todo tu pueblo, Señor Aleluya, estemos preparados, Señor Demos en pie para el día de tu venida, Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Si alguno se apartó de tu camino Vuelvelo, Señor Usted tiene poder para tomarlo Para volverlo a tomar, Señor Aleluya Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Si alguno se siente débil Fortalece, Señor Ten medio de fuerza alcanzado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Así dice tu palabra, Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Renueva, Señor, renueva La nueva fuerza, Señor Renueva, Dios mío Aleluya, restaura, Señor Los dones y ministerios, Padre Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Él dice la campaña hoy día, Señor Ahí en Guambo La campaña y la cena Ahí en Guambo, Señor Allá también en Cutervo, Señor Bendice Él dice, Dios mío En Tacabamba también La campaña en Ayuno y la cena Ahí para tu pueblo Aleluya Prospera, Señor Prospera Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro por las autoridades, Señor Oro por las autoridades de la patria peruana Oro, Señor, por los presidentes de la república Por los ministros de estado Por los jueces Oro por los fiscales Por los congresistas Oro por la policía nacional Por el ejército Oro por todas las autoridades, Señor Oro por los presidentes de las regiones Los alcaldes de provincia Distrito, centro poblado Y todas las autoridades, Señor Usted, mi Dios, los apuesto Aleluya, aleluya Oro por ellos, Señor, mi Dios Aleluya Traerlos al conocimiento, la verdad Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Oro también, Señor Oro, Padre, por la paz de Jerusalén Oro por Israel, Señor Aleluya, aleluya Ciudad amada de mi Dios Aleluya Paz para Jerusalén Paz para Israel Da la victoria a tu pueblo, Señor Aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Oro por esta patria peruana También, Señor Aleluya Salva, Señor Salva Salva las almas, Señor Mi Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oh, Santo Dios Todopoderoso Santo, Santo Dios Dios Aleluya, aleluya, aleluya Escucha nuestra oración Nuestro clamor Escucha nuestra súplica, Señor De atento a tu oído La oración en este lugar Como dice tu palabra Aleluya Porque has elegido Y santificado Te acaso, Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice, bendice, Señor Oro por el Aleluya, el dirigente En este lugar Oro por el diácono José Antonita Castillo Oro por su esposa Por sus hijos Oro también Padre Santo Por los hombres de Dios Que apoyan tu obra En este lugar Oro por los diáconos, Señor Oro por los colaboradores Colaboradores Sobreros Aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Ayúdanos a colaborar En tu obra, Señor Ayúdanos a esforzarnos, Señor A trabajar el talento Que nos ha dado, Señor Gloria, gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya 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 Gloria, gloria Gloria a Dios, gloria a Dios Confirma la bendición, Señor Confirma la victoria, Señor En este lugar, aleluya, aleluya Gloria, gloria Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Cristo Gloria, gloria, gloria a Dios Todo día, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Y en tu nombre, Señor, atamos al diablo Echamos fuera a tu demonio en el nombre de Cristo salve monedos, salve tu nieve, fuera de la suelta las armas, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios confirma, Señor, la bendición gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén todo el día, amén Jesús gloria a Dios gloria a Dios todo de pie, póngase de pie todo de pie levante su mano, vamos a adorar al Señor Señor, Señor buscándote estoy, Señor Señor buscándote estoy perdón Señor, te vengo a pedir perdón Señor, te vengo a pedir yo quiero paz, yo yo quiero su amor yo quiero yo quiero su amor Señor, Señor estoy a sus pies Señor, Señor estoy a sus pies mi corazón te entrego yo a ti mi corazón te entrego yo quiero paz yo quiero su amor yo quiero yo quiero su amor aplauso aplauso contento por el Señor Jesús aleluya bendito sea el Señor Jesús amén aleluya tomes los ciento sientes y hemos cerrado al Señor oyente del programa la voz de salvación son las siete de la mañana con treinta aleluya estamos transmitiendo línea directa desde el público de la iglesia 20 hasta la cosecha para la cadena de la división y para todos los oyentes del programa la voz de salvación de esta ciudad de Chuta gloria a Jesús hoy domingo 27 de octubre de este año 2021 gloria a Jesús aleluya gloria a Jesús aleluya al Señor cantemos al avance para nuestro Dios yo sé que estás aquí mi señora yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí mi señora yo sé que estás aquí mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba porque sé que estás aquí mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba porque sé que estás aquí Cristo de Galilea va pasando por aquí Cristo de Galilea va pasando por aquí Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y deja lo que te toque y recibe la bendición El Cristo de Galilea va pasando por aquí Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe la bendición Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 a poder hacer Y a poder hacer de todo mi ser A poder, a poder hacer, a poder hacer de todo mi ser Amén, Jesús Aleluya Gloria a Jesús Ya, en estos momentos también, Gloria a Jesús Voy a hablarle de la bendición del Señor Que Dios tiene en este lugar para los que le buscan Amén Gloria a Jesús Aleluya Aleluya El Señor tiene bendiciones Gloria a Jesús El Señor tiene bendiciones en este lugar Bendice, Gloria a Jesús ¿Para quiénes? Gloria a Jesús A los que le buscan Gloria a Jesús Mira, esta tarjeta de color amarillo Que usted ve en mi mano Se llama campaña de la bendición y de la victoria Tal vez todos no alcanzan a ver acá Gloria a Jesús Aleluya De repente este es un visitante Que es de Lore Que nos está visitando Está ahí en el otro local En mi mano, Gloria a Jesús Y yo tengo una campaña de color amarillo Se llama campaña de la bendición y de la victoria El Señor ha revelado para los problemas Para solucionar todo tipo de problemas Gloria a Jesús Muchas veces La persona vive en problemas ¿Por qué? Gloria a Jesús Muchas veces por los linderos Vive en problemas con el vecino Gloria a Jesús Tiene problemas judiciales Tiene problemas Gloria a Jesús En el hogar En la familia El diablo ha venido para hurtar Matar y destruir Gloria a Jesús Por eso que muchas veces Gloria a Jesús Aleluya A la persona Gloria a Jesús Gloria a Jesús De un momento a otro Gloria a Jesús Entra en problemas Y le hace problema al vecino Le hace problema a otra persona Gloria a Jesús ¿Por qué? Porque es la misión del diablo Gloria a Jesús Para que viva la persona en problemas Y no tenga paz Gloria a Jesús Mira, el testimonio de una De una madre familia Tenía un problema en su hogar Gloria a Jesús Dice que Gloria a Jesús Tenía un problema Con su hijo Gloria a Jesús Su hijo siempre Paraba solamente tomando Emborrachándose Con malos amigos Gloria a Jesús Esta mujer lo hablaba La aconsejaba Gloria a Jesús Ese hombre no lo aceptas ¿Por qué? Porque el diablo Se había ido apoderando Esa persona ¿Y quién lo puede echar fuera El diablo? Solamente Dios Gloria a Jesús Mira, esta mujer Tomó la campaña La venció a la victoria En favor de su hijo Gloria a Jesús Y ella da testimonio Y dice Gloria a Jesús Cuando ella tomó la campaña La venció a la victoria Su hijo comenzó a cambiar Dejó de juntarse Con sus malos amigos Dejó de emborracharse Y Gloria a Jesús Se acabó el problema Porque tener Una familia En casa De esa condición Trae problema Gloria a Jesús Aleluya Muchas veces Borracho Hace pleito Gloria a Jesús De repente Tiene a su esposa La esposa Lo golpea Lo maltrata Gloria a Jesús Lo insulta ¿Por qué? Gloria a Jesús Está borracho Gloria a Jesús Y el diablo Muchas veces Tiene a las personas En esa condición Otra persona Tiene problemas Gloria a Jesús Con el vecino Por linderos Mira, el testimonio De un hombre También se tenía Un vecino Que siempre le hacía La vida imposible Ahí Por donde vivía Siempre le paraba Moviendo los linderos Pelando los linderos Y este hombre Dijo Señor Voy a tomar Una campaña En favor de este problema En favor de mi vecino Señor Soluciona Este problema Dice Poco día después Él no sabe Ni cómo Es Lores Ese vecino Lores Jesús Se llegó a aburrir En ese lugar Y le dijo ¿Sabes qué vecino? Si tú deseas Te vendo este terreno Porque yo me voy A otro lugar ¿Para qué? Para dejar en paz Al hermano Que estaba buscando a Dios ¿Quién vive? Vivo Se da cuenta Cómo el Señor Soluciona los problemas Y no solamente Eso muchísimo Problemas Amén Mira, al tomar la campaña Usted va En la primera línea Donde dice nombre Usted va a poner ahí su nombre Debajo dice distrito Pone el distrito Y la ciudad A donde Pertenece Y con letra Más pequeñas En la tercera línea Encontramos donde dice Contribución voluntaria mensual Hay cuatro cantidades voluntarias Para que usted Elija una de estas cuatro Contribuciones Y voluntariamente Apoye con una contribución Voluntaria para la obra de Dios Amén Acá no se le obliga No es que va a pagar Sino va a apoyar En agradecimiento Para la obra de Dios La primera Es de dos soles La segunda Es de cinco La tercera Es de diez Y la cuarta De veinte soles Conforme a su fe Usted va a elegir Una de estas cuatro Contribuciones Usted tiene fe Para contribuir Con dos soles Lo puede hacer Comienza a contribuir Con dos soles Y hasta terminar Su campaña Amén Quiere hacerlo Con cinco soles También lo puede hacer Con veinte O con diez O con veinte De la misma manera Amén Gloria a Jesús No tiene problemas No hay para que la tome O tal vez Usted dirá Yo tengo problemas Pero no quiero tomar La campaña Acá no lo obligamos Le hablamos Que lo que debe hacer Y la persona Lo hace por fe Y voluntariamente Usted cree Que el Señor Lo puede solucionar Tome la campaña Gloria a Jesús Con fe Y gratuitamente Amén Pase los hermanos Que colaboran La obra del Señor Por su asiento Repartiendo la campaña De la bendición Y de la victoria Gloria a Jesús Quien vive A su nombre Gloria al Señor Jesús Hoy están pasando Los hermanos Con la campaña La bendición La victoria Usted necesita Esa bendición Llévese la bendición De parte de Dios Póngase de pie Saque su campaña Vamos a orar Usted que tiene Su campaña Levante Su campaña Levante Y su No tiene campaña Levante Su mano Vamos a Dios Y es juntos conmigo Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria Gloria a Dios Bendecido tu nombre Señor Jehová Dios De los ejércitos Aleluya Aleluya En esta mañana La bendición La bendición La victoria Que ha revelado Para los problemas Soluciona El problema En el hogar En la familia Problemas judiciales Problemas con el vecino Todo tipo de problemas Que los hermanos Las hermanas Los visitantes Tenga Y ha tomado La campaña Soluciona Vuelve la paz En el hogar En la familia Y en tu nombre Señor Atamos al diablo El orador Echamos fuera Salmonio Salte En el nombre De Jesús Confirma la bendición Gracias al Señor Amén Amén Jesús Aleluya Escuche Ahora A usted que le toca Contribuir con su campaña Puede acercarse A la librería Ahí lo van a atender En el amor Al Señor Tenemos Aleluya Cuatro librerías Donde usted puede Acercarse Ahí a hacer sus contribuciones Amén En la parte posterior También en el otro local Ahí están los hermanos Para atender Acá a los dos Costado al pulpito También costado a la puerta La librería principal Amén Mientras cantamos Himnos para nuestro Dios Vamos Los hermanos Mientras hacen Sus contribuciones Cantamos Himnos para nuestro Dios Gloria a Jesús Cantemos para el Señor Jehová Es mi luz Y mi salvación Jehová Es mi luz Y mi salvación Jehová Es la fortaleza Jehová Es la fortaleza En mi vida De quien temeré De quien temeré De quien temeré Jehová Es la fortaleza De mi vida De quien temeré De quien temeré Jehová Es la fortaleza De mi vida Aunque un ejército acampe contra mí, acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque un ejército acampe contra mí, acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiando en mi Salvador, aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiando en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza, Jehová es la fortaleza de mi vida. Padre, oh cuánto te amo, Padre, oh cuánto te adoro, Madre, oh cuánto te amo, Madre, oh cuánto te adoro, Sin ti no sé lo que haría, sin ti yo me moriría. Sin ti no sé lo que haría, sin ti yo me moriría. Tienes palabras de vida, eres la luz de mi vida, eres la luz de mi vida. Sin ti no sé lo que haría, sin ti yo me moriría. Sin ti no sé lo que haría, sin ti yo me moriría. Hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la fe. Entregale hoy tu corazón y podrás apreciar la vida. Entregale hoy tu corazón y comprenderás justicia. Te da la paz, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Te da la paz, te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Y yo anhelo ver su rostro, contemplarás en tu esplendor. En el cielo donde moras, oh Jesús mi Salvador. Cara a cara nos veremos, en el reino del amor. Y en coro cantaré, alabando a tu Señor. Oh, qué dicha tan intensa, será verte en mi Jesús. Y gozar en su presencia, con los ángeles en luz. Y en coro cantaré, alabando a tu Señor. Y en coro cantaré, alabando a tu Señor. Vagamente ahora veremos, por la fe que tú nos das. Más entonces te veré, en la gloria donde estás. Cara a cara nos veremos, en el reino del amor. Y en coro cantaremos, alabando a tu Señor. Cara a cara, cuán glorioso es pensar en ti atar. Cuando alabarte pueda, con el coro angelical. Cara a cara nos veremos, en el reino del amor. Y en coro cantaremos, alabando a tu Señor. Y en coro cantaremos, alabando a tu Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor Jesús. Seguimos cantando, gloria a Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque me has exaltado. Te glorificaré, oh Jehová. Porque me has exaltado. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío. Jehová, Dios mío. Jehová, Dios mío. A ti clamé y me sanaste. Oh Jehová. Jehová, hiciste sufrir mi alma del Señor. Oh Jehová, hiciste sufrir mi alma del Señor. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Jehová, Dios mío, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Jehová, Dios mío, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús, que el Señor lo bendiga por sus contribuciones voluntarias que he hecho para la obra del Señor. Amén. Con eso la obra de Dios sigue para adelante. Gloria a Jesús. Se sustenta de algunos gastos que demanda dentro la obra de Dios. Ahora sí también voy a hablarle de otra bendición. Para esto un momentito póngase de pie. Los presentes póngase de pie. Ahora su santa Biblia en Malaquías capítulo 3 en el versículo 10. Vamos a hablar de un manamiento. Gloria a Jesús, que el Señor ha dejado en su palabra. Gloria a Jesús. Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dame eso siento. Siéntase. Gloria a Jesús y escuche. Gloria a Jesús. El Señor acá nos ha dejado en su palabra. Gloria a Jesús. Los diezmos. Gloria a Jesús. Muchas veces la persona, Gloria a Jesús, no tiene bendición. ¿Por qué? Porque vive lejos de Dios. Dios no tiene conocimiento qué es lo que debe hacer para recibir la bendición de parte de Dios. En el versículo ocho dice, ahí la palabra de Dios hace una pregunta, dice, ¿Robarás el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? El Señor le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y malditos sois con maldición, porque vosotros a nación toda me habéis robado. Amén. O sea, cuando la persona, Gloria a Jesús, no cumple con su diezmo, lo está robando a Dios. Y por eso es que no tiene bendición. Siembra su chacra, la chacra no produce. Ahora, Gloria a Jesús, se va a la ciudad, se pone un negocio, una tienda, no prospera, no tiene clientes. En vez de prosperar, Gloria a Jesús, pierde. Gloria a Jesús, así hay personas. Ah, pero si no tengo bendición acá, me voy para allá. Si no cumple con tu diezmo, el diablo que te ha robado la bendición acá, también te va a robar allá. Gloria a Jesús. El Señor dice, traer todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Usted puede probar al Señor. Mira, tal vez usted no tiene bendición en su trabajo, a lo que usted se dedica. Promete a la Señor y a la Señor, de ahora para adelante, de todo lo que me bendice, Señor, voy a apartar el diezmo para tu obra. Gloria a Jesús y usted mismo, a ver la diferencia. Cómo el Señor le va a ir bendiciendo, Gloria a Jesús, de una manera muy especial. A donde usted pone su mano, ahí va a estar la bendición. Está en el campo, ahí va a estar la bendición. Está en la ciudad, a donde esté usted, a lo que usted se dedica, a donde usted ponga su mano, la bendición de Jehová va a estar hasta que sobreabunde. ¿Y cuánto no lo cree en Dios? Gloria a Dios. Eso es, pues. El Señor, eso dice en su palabra. Gloria a Jesús. Reprenderé por vosotros al devorador. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Necesita esa bendición, es para usted, para mí, para todos los que necesitan esa bendición. Amén. Esta tarjeta se llama carnel de diezmista, sirve para orar a Dios, para llevar un control de nuestros diezmos. Amén. Gloria a Jesús, el diezmo es la décima parte de toda ganancia. Usted mismo va a llevar un control de su diezmo en este carnel. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque cada vez que usted gana, cada vez que usted aparta su diezmo, Gloria a Jesús, acá le van a anotar, Gloria a Jesús, la cantidad, las fechas que usted diezma. Gloria a Jesús. Aleluya, porque es, Gloria a Jesús, también va a la firma del que recibe su diezmo, porque eso es para la obra de Dios. Amén. Y con su diezmo, su ofrenda, la obra de Dios sigue prosperando, sigue creciendo, gracias a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Por ejemplo, usted tiene una ganancia de veinte soles, tal vez usted tiene por ahí una pequeña ganancia de veinte soles, usted aparta su diezmo. Gloria a Jesús. De los veinte soles que usted ha ganado, ¿cuánto será su diezmo? Dos soles. Usted tiene una ganancia mayor, Gloria a Jesús, ganó quinientos soles. De esos quinientos soles aparta su diezmo cincuenta soles. Gana mil soles, el diezmo cien soles. Gana un sol, el diezmo diez céntimos. Ah, pero usted dirá, tal vez, de repente me da vergüenza para llamar diez céntimos. Sea cien soles, sea diez céntimos, eso es para Dios y el Señor quiere la sinceridad. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, usted necesita esa bendición, tómelo, el carnet diezmista y reciba la bendición de parte de Dios. Amén. Los hermanos que colaboran en la obra del Señor van a pasar por sus cientos. Usted necesita esa bendición, tome el carnet de diezmista gratuitamente y por fe. Pase por ahí. Pase los hermanos, las hermanas que colaboran en la obra del Señor. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de su presencia. Señor Jesús, gloria, gloria a Dios, confirma la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Todavía en amén, Jesús. Amén. Aleluya. Ahora, gloria a Jesús, ocupe su lugar y es que todo lo que apartaron su diezmo puede de la misma manera acercarse a la librería, hacer el pago de su diezmo. Amén. Aleluya. Mientras cantamos, himnos para nuestro Dios. Amén. Aleluya. Por las calles de Galilea Cristo andaba, predicando la verdad del Evangelio. Por las calles de Galilea Cristo andaba, predicando la verdad del Evangelio. Cristo sanaba a los enfermos, sigue sanando, también salvando. Cristo sanaba a los enfermos, sigue sanando, también salvando. Cristo sanaba a los enfermos, sigue sanando, también salvando la verdad del Evangelio. Cristo es el mismo, no ha cambiado nada. Cristo is the same. No ha cambiado nada. Ven a beber del agua de la vida. ven a beber de Cristo Jesús, ven a beber del agua de la vida, ven a beber de Cristo Jesús. Hay poder en mi Jesús, en mi Jesús, y hay poder en mi Jesús. Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Y mi copa ahí está, ahí está. Y mi copa ahí está, ahí está. Del aceite que desciende desde el trono celestial. 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 ¿Quién vive? A su nombre. Vivo cantando para nuestro Dios. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Padre Santo que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz. Yo le pido que en su gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Y pueda servirte siempre. Y pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte. Que al final Dios sea coronado, coronado. Y al final Dios sea coronado, coronado. Padre Santo, coronado. Padre Santo que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz. Yo le pido que en su gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Y pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte. Y al final Dios sea coronado, coronado. Que las pruebas no me hagan retroceder. Padre Santo que estás siempre, fiel hasta la muerte. Necesito más de su santo poder. Yo le pido que en su gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Y pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Y al final yo sea coronado, coronado. No soy nada, Señor, no soy nada sin ti, yo quiero ser algo en tu mano, y vivir siempre a tu lado. Porque lejos de ti, Señor, nada he logrado, porque lejos de ti, nada he logrado. Guíame, oh Señor, guíame mi Jesús, por la senda de salud, y a tu lado no hay temor. Porque lejos de ti, Señor, nada he logrado. No me dejes mi Señor, no me dejes mi Jesús, mientras vivo en este mundo. En las pruebas y en la lucha, necesito de ti, Señor, que estés a mi lado. No soy nada, Señor, no soy nada sin ti, yo quiero ser algo en tu mano, y vivir siempre a tu lado. Porque lejos de ti, Señor, nada he logrado. Guíame, oh Señor, guíame mi Jesús, por la senda de salud, y a tu lado no hay temor. Porque lejos de ti, Señor, porque lejos de ti, Señor, nada he logrado. No me dejes mi Señor, no me dejes mi Jesús, mientras viva en este mundo. En las pruebas y en las pruebas y en las luchas, necesito de ti, Señor, que estés a mi lado. Necesito de ti, Señor, necesito de ti, Señor, que estés a mi lado. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, de quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acabe contra mí, acabe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acabe contra mí, acabe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, se levanten guerras, yo estaré confiando en mi salvador. Aunque contra mí, se levanten guerras, yo estaré confiando en mi salvador. De quien temeré, de quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acabe contra mí, acabe contra mí. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. Yo estaré confiando en mi Salvador Aunque contra mí se levanten guerras Yo estaré confiando en mi Salvador ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida Jehová es la fortaleza de mi vida Padre, oh cuánto te amo Padre, oh cuánto te adoro Padre, oh cuánto te amo Padre, oh cuánto te adoro Sin ti no sé lo que haría Sin ti yo me moriría Sin ti no sé lo que haría Sin ti yo me moriría Tienes palabras de vida Eres la luz de mi vida Tienes palabras de vida Eres la luz de mi vida Sin ti no sé lo que haría Sin ti yo me moriría Sin ti no sé lo que haría Sin ti no sé lo que haría Sin ti no sé lo que haría Amén, Jesús Aleluya Que el Señor le bendiga A todos los que cumplidos con su diezmo Sus contribuciones Voluntariamente para la obra del Señor Amén Aleluya Con eso Que hay dentro la obra de Dios Amén Aleluya En un momento más estará presente En este lugar En el púlpito de la iglesia Penteacosa la cosecha El siervo de Dios Pastor Francisco Córdoba Rodríguez Quien es el presidente Y fundador de este ministerio Amén Mientras esté presente Vamos a seguir cantando alabanzas Para nuestro Dios Amén Gloria a Jesús Alabemos A nuestro Dios Que hizo los cielos Y la tierra Gloria a Jesús Alabaré 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 A mi señora Alabaré 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 A mi señora Y cuando vio el número De los redimidos Y todos alababan al Señor Y unos oraban Y unos oraban Y otros cantaban Pero todos alababan Alabarán alababan 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 alab Reprende a los demonios Y este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vinieras a Él Tu santa sangre en la cruz del amor Para salvar al maldito pecador Amén Jesús, Aleluya Invito a todos los presentes Un momentito, pónganse todos de pie Tenemos presente al siervo de Dios Pastor Francisco Córdoba Rodríguez Levante su mano, contentos de ver Recibimos al siervo de Dios Con fuertes aplausos para Cristo Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Santo Amén Y amén Todos digan amén, Señor Jesús Gloria a Dios, aleluya Gloria al Señor Saludos a todos los presentes A todos los oyentes del programa La Voz de Salvación Con la Paz del Señor Jesús Amén Damos gracias a Dios Aquí estamos hoy día domingo Veintisiete, no Veintisiete de octubre de dos mil Veinticuatro, amén Gloria al Señor Se va a terminar el mes de octubre Y comienza el mes de noviembre Y comienza los ayunos A Dios Para que el Señor Limpie el trigo, amén Para que saque lo que sirven de tropiezo Porque eso está escrito acá, amén Que él va a venir O sea que va a enviar Antes de que venga el arrebatamiento Va a enviar a sus ángeles ¿Para qué? Para que saquen la paja Y la aten en manojos Y la echen al fuego Gloria al Señor Y luego el trigo va a venir el Señor Y lo va a cegar Gloria al Señor Entonces si hay uno es para que Dios saque la paja ¿Por qué hay paja? Aleluya, ojalá que ninguno sea paja Si alguno es paja Puede convertirse en trigo Cuando usted hace el ayuno Le dice Señor Yo quiero ser salvo Salvo a mi alma Señor, amén Porque nosotros podemos desviarnos Y pueden ser otra cosa Y no lo que Dios quiere que seamos Pero si nosotros reaccionamos Ayunamos Clamamos a Dios Derramamos lágrimas Como Pedro Cuando lo negó al Señor Jesús Entonces Dios cambia Y va a situación ¿Qué me ven? Aleluya Así son las cosas de Dios También había un hombre enfermo Que el Señor Le manda al profeta Que Isaías le dice Anda dile Ezequiel Que arregle su casa Porque va a morir Ya no va a vivir Gloria al Señor Isaías se va Y le da el mensaje Así ha dicho Jehová Arregla tu casa Porque vas a morir Estás enfermo Ya no te vas a sanar Sino que vas a morir Gloria al Señor Pero ponte a cuenta con Dios Y la Biblia dice que Se puso a orar Aleluya Ezequiel se puso a orar Ahí en su cama Se volteó hacia la pared Y derramó sus lágrimas Y por eso Y ahí El Isaías Que ya se había ido Puede darle el mensaje Escucha la voz de Dios Que le dice Regresa A mi siervo Ezequiel Y dile que he escuchado Su oración Y he visto sus lágrimas Y le agrego Quince años más de vida Amén Hay que ver Que Dios puede cambiar La situación ¿No? Claro Ya las Dios es el que hace El que hace Y le está anunciando Que arregle su casa Porque ya no va a vivir Ya Ahora Señor O si ya no va a vivir Así en la carne Si no Ezequiel se va a ser hombre Dios se va a la vida eterna De que va a vivir Va a vivir eternamente Pero en la carne Ya no va a vivir Y nosotros no queremos morir ¿Sí o no? Aleluya Sabemos que nos vamos Con el Señor Que vamos a estar mejor Pero no queremos Morir todavía Ya su nombre Entonces eso pasó Él se reconcilió Dijo Señor Tú sabes Que yo siempre Andaba en tus caminos Así le dijo el Señor Y se puso A llorar ¿Por qué? Porque ya se iba a morir Ya se iba a morir No morir eternamente Sino morir En la carne Y nosotros No queremos morir En la carne ¿Sí o no? Aleluya ¿Quién vive? Y ahí el Señor Le agrega Quince años Más de vida Y lo va a librar De sus enemigos Para que viva Una vida en paz Glora Señor Este es el Dios Que predicamos El que hace morir El que hace vivir El que hiere En su mano Amén Vamos a orar Un momentito En su mano Para Dios Sea tus ojos Vamos a orar También por los ayunos Ojalá que la mayoría De hermanos Hagan estos ayunos En el mes de noviembre Amén Van a haber cosas Tremendas ¿Ya? Van a haber cosas Tremendas Porque el fin Está cerca Todo está cumplido Lo único que falta Es que se oscureje el sol Lo único que falta Las trompetas Están sonando Las trompetas Son los juicios De Dios Que están caiendo A la tierra Glora Señor La advertencia Así como le decía Noé La advertencia De que viene Una destrucción Glora Señor Le vas sumando Para Dios Sea tus ojos Comienza a decir Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Todos orando Todos orando Da gloria a Dios Da gloria a Dios Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Señor a nosotros Hágase conforme A tu voluntad Si en los cielos Como en la tierra Aleluya 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 Gracias te damos Señor Por tu amor Tu misericordia Gracias por la vida En Cristo Jesús Señor nuestro Gracias Señor Por tenernos aquí En tu casa Oración Iglesia Pente Otra cosecha Gracias por la programación Aleluya De la voz de salvación Bendice a todos los oyentes Que nos escuchan Por la radio Y salva las almas Señor Toca sus corazones Para que se salven Mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Oro por las autoridades Señor Por los que ejercen Señor La autoridad En toda la tierra Aleluya Por los reyes Por los gobernantes Para que vean el conocimiento De la verdad Y sean salvos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Dios Santo Graspik Santo Gracias Señor En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 salga en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gracias Señor, gracias Señor, gracias por su amor, gracias Señor, gracias por su amor. Aleluya, aleluya, gracias por su amor, amén. Vamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 12 versículo 23 adelante, vamos a hablar sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo y también vamos a hablar algo de la lengua, amén. Hay que tener cuidado con la lengua, porque la lengua es un pequeño fuego que enciende grandes voces, dice Santiago. ¿Quién vive? Grandes bosques, aleluya. Abra su vida y el que encontró diga amén, Señor Jesús, saludos, ustedes no encuentran. Aleluya. A ver por ahí las hermanas colaboradoras, ayúdenles a alguien que está ahí creyendo. Aleluya. El justo sirve de guía a su prójimo, dice. Usted ayuda a su hermano, su hermano, usted es un justo, ¿no? Sirve de guía porque a veces el hermano todavía no tiene mucho conocimiento en la Biblia. Entonces, y si el otro hermano o hermana tiene conocimiento, ayúdenle. Y todo esto está poniéndose al lado de los justos, amén. El justo sirve de guía a su prójimo, dice en el libro de Proverbios. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo, capítulo 12, versículo 23 adelante. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Un pecado que no tiene perdón. Dice la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Tienes en su vida, sí? Sí. Ya. Y toda la gente estaba atónita. Decía, ¿será este aquel Hijo de David? Aleluya. ¿Y cuántos creen que Jesús era el Hijo de David? Levanten la mano. Aleluya. Algunos dudan y levantan a medias la mano. Hay que estar seguros ya. Jesús no era Hijo de David. Ya. Jesús es Hijo de Dios. Pero los fariseos metían esas doctrinas. Los fariseos los escriban. ¿Quién vive? Y en estos tiempos también hay fariseos. Y con los fariseos no hay milagros sanidades. Por eso es que hay iglesia sin frutos, sin nada. Ahora, Señor, porque no es la iglesia de Cristo Jesús. ¿Ya su nombre? Sí. Y toda la gente estaba atónica. ¿Ya? ¿Por qué atónica? Porque veía pues que los enfermos se sanaban, que los mudos hablaban, que los endemoniados eran liberados. Ahora, Señor. Y toda la gente estaba atónica. Y decía, ¿será este aquel Hijo de David? Aleluya. ¿No era Hijo de David? ¿Usted también no piense que Jesús era Hijo de David? Porque el mío dice que no es Hijo de David. Y no es Hijo de David porque David existió hace unos 700 años antes que Jesús nazca. ¿Quién vive? Jesús. Versículo 24. Más los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Berseú, príncipe de los demonios. Ahí está la blasfema. Ahí está la blasfema. O sea, atribuyéndole al milagro que Jesús hizo al demonio, y no a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Seguimos. Sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo, pues, permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Berseú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear sus bienes? ¿Por qué dice eso? Para atar al hombre fuerte. ¿Cuál es el hombre fuerte? El diablo. ¿Cómo puede uno entrar al hombre fuerte? Gloria al Señor. Aleluya. Y saquear sus bienes, si primero no lo ata. Primero no lo ata. ¿Cómo lo atamos al demonio? Jesús lo ata al demonio. Nosotros también lo atamos al demonio. ¿Cómo lo atamos? Con ayunos y con oraciones. Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Y oró toda una noche y Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo. Y ahí Satanás queda atado para siempre. Y nosotros también tememos de atarlo para siempre. Y no ha de lugar al diablo. ¿Quién vive? Es atar al diablo. Jesús lo ató al diablo. Jesús antes de que se bautice no hacía ningún milagro. Porque todavía no lo había atado. Así de sencillo. ¿Cómo puede entrar el hombre y saquear sus bienes del hombre fuerte? Si antes no le ata. Aleluya. Seguimos. Aleluya. En el versículo treinta. El que no es contra mí, el que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es el pecado que no tiene perdón. Para el Señor que viva. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Versículo treinta y cuatro. Generación de víveras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Escuche y grabe esto. Treinta y seis y treinta y siete. Más yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de esta darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso vamos a hablar de la lengua, porque hablamos con la lengua. Vamos a orar, levanta su mano para Dios. No tenga miedo ya. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Bendice a todos los presentes. Háblanos Señor. Que tu palabra quede Señor grabada en nuestros corazones y en nuestra mente Señor. Ayúdanos Señor a guardar tus mandamientos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derama tu bendición Señor. Derama vida eterna para todos. En el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Y reprendo demonios. Reprende Espíritu Medino. Sal demonios, salga. Salga en el nombre de Jesús. Jesús, amén y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Tomen asiento, siéntese. Gloria al Señor. Aleluya. Cantamos una alabanza antes de predicar ya. Si alguien te pregunta, si alguien te pregunta quién es la verdad, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios, el bajo del cielo, a morir por ti, el bajo del cielo, iglesia pentecostal a cogerse directamente desde Chotac, región de Cajamarca, Perú. Amén, si alguien te pregunta, si alguien te pregunta quién es la verdad, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, el Hijo de Dios. El bajo del cielo, a morir por ti, a salvar tu alma y hacerte feliz, a salvar tu alma y hacerte feliz, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si alguien te pregunta quién es la verdad, dile Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otra verdad. ¿Ya? Gloria al Señor, Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Gloria al Señor, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor de vuestra fe. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Aleluya. En el hombre no hay verdad. Así seamos pastores, lo que seamos en el hombre. Siempre hablamos algo que no es verdad. La verdad se llama Jesucristo. Nosotros somos salvos por misericordia de Dios. Así de sencillo. Gloria al Señor. Entonces, aquí estamos con la palabra de Dios. Primera de Pedro 4.11 dice, el que hable, hable conforme lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. A la palabra de Dios no se le agrega ni se le quita, sino se habla tal como está escrita. ¿Ya? Y la palabra de Dios no pasa. Cielos y tías pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. En Isaías 17.11 dice, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Gloria al Señor. Hace 32 años que esta iglesia la cosecha, Dios la reveló para que se predique el Evangelio. Gloria al Señor. Hace 32 años. Ya vamos a cumplir 32 años en diciembre. Vamos a tener una campaña en Chiclayo. Espero que también nos visiten. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ya. Y así como está en la Biblia, así comenzamos y queremos seguir así hasta el final. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar hasta el fin. ¿Quién vive? Sí. Para eso hay que tomar fuerzas en el Señor y meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una mina. Un minero se va a sacar pelas preciosas, saca una, saca otra, saca otra. Así es la palabra de Dios también. Y cuando usted lee la palabra de Dios, Dios te da sabiduría de lo alto. Para que tenga sabiduría de Dios. ¿Quién vive? Sí. Aquí nos habla de un milagro que el Señor Jesucristo hizo. No solamente de un milagro, sino de un milagro que aconteció. Así como que hay tantos milagros, sabes, era testimonio de uno. Así también la Biblia da testimonio de este hombre. Ciego, mudo y endemoniado. Y Jesús se apareció por ahí y lo sanó, porque él pidió que lo sane. Y lo sanó. Y la gente estaba atónita, viendo las cosas que hace Jesús, porque nunca habían visto. Acá de estos tiempos ya casi no se pueden atónicos. ¿Por qué? Porque ya tenemos treinta y dos años. Ahí Jesús estaba comenzando su ministerio. ¿Quién vive? Aleluya. O sea, hace poco tiempo el ministerio de Jesús duró tres años solamente. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos treinta y dos años y vamos a cumplir. ¿Y a su nombre? A su nombre. Pero no nos cansamos, seguimos tomando fuerza de Dios y seguimos adelante. Amén. Treinta y dos años estamos, así como comenzamos, así estamos siguiendo. Porque las cosas de Dios no se cambian. La Biblia dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sigue de frente. Así como comenzaste con la bendición de Dios, sigue con la bendición de Dios hasta el final. ¿Quién vive? Entonces, los fariseos, los judíos, algunos decían, este es el hijo de David. ¿No era el Señor? Otros pensaban mal. Pensaban, ¿ah? La Biblia dice que hablaba, sino pensaban, cavilaban en sus corazones. Y decían, este echa los demonios ayudados por el príncipe de Jesús. ¿Quién es el príncipe de Jesús? Un demonio, un principado. Aleluya. Y el Señor Jesús les advierte. Y le dice, gloria al Señor, que Satanás, ¿cómo puede echar fuera a Satanás? Gloria al Señor. Simplemente Satanás no puede hacer nada, mientras yo no le permite. ¿Ya? Y Satanás no sana, porque la Biblia dice que Satanás ha venido para hurtar, matar, destruir, y para enfermar a la gente, porque él es el que enferma, pues. Con la autoridad de Dios, pero él es el que enferma. Aleluya. Él es el que mata. Entonces, él no sana. Gloria al Señor. Dios dice, yo soy Jehová, tú, sanador. Y él es nuestro sanador. Gloria al Señor. Entonces, aquí Jesús sanó a este endemoniado, ciego y mudo. Y la gente atónita, decía, este es el hijo de David. Otros decían, este echa fuera a los demonios ayudado por el príncipe de Bersebú. Y Jesús allí les habla y les dice, gloria al Señor. Y luego, en el versículo 30 y uno le dice, todo pecado al hombre le será perdonado, cualquier pecado que cometa, en este siglo o en el venidero. Pero al que hable mal contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón. No tendrá perdón. Gloria al Señor. Y sobre todo, para los que ya conocemos la palabra de Dios. Pablo era blasfemo. Pablo llevaba presos a los cristianos que tenían el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Pero Pablo recibió misericordia de Dios porque Dios tenía un propósito y él lo hacía por ignorancia. Una cosa es hacer algo por ignorancia, que Dios te puede perdonar. Y otra cosa es conociendo las cosas de Dios. Hacer pecar en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Los judíos conocían porque el antiguo testamento es escrito por el Espíritu Santo y allí habla del Espíritu Santo. Allí habla de milagros, sanidades. ¿Quién me vean? Solamente que aquellos días ya no había milagros, sanidades, porque estaban en pecado. Y Dios no hace milagros con pecadores. Dios escucha la oración de uno que está agradando a Dios. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces ya el Señor les advierte y le dice, todo pecado será perdonado a los hombres. Pero el que hable mal con el Espíritu Santo no lo sea perdonado. Ahora, aquí usted no ha leído que hablen mal del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hablaron del Espíritu Santo? Atribuyendo el milagro del Espíritu Santo, porque el que hace milagros es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El milagro del Espíritu Santo es Dios y le atribuían al enemigo, al príncipe versú, que es el diablo. A él le atribuían el milagro. Gloria al Señor. Y ahí es donde Jesús les advierte y le dice que de todo pecado que el hombre haga, le va a ser perdonado. Fue el que blasfeme, el que diga una palabra contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni el veneno. ¿Quién vive? O a ser del árbol bueno y su fruto bueno, o a ser del árbol malo y su fruto malo, porque por su fruto se conoce el árbol. ¿Quién vive? Luego dice generación de víboras. ¿Por qué dice generación de víboras? Porque es la generación de víboras. Eso viene desde antes. Desde antes. ¿Ya? Por eso es que viene el iluvio. Porque esta generación de víboras, las mujeres serán hermosas, y el pueblo de Dios, que es el pueblo de Dios, desde antes la fundación del mundo, contraía matrimonios con esta generación de víboras, que la Biblia le llama a los hombres. ¿Ya? Un es pueblo de Dios y otros los hombres, que habla en Génesis, capítulo 6. ¿La oración? El pueblo de Dios contraía matrimonio con las hijas de los hombres, porque las hijas de los hombres eran hermosas. Y ese fue el pecado que llegó al colmo, y Dios decidió anegar la tierra, destruir todo. Pero gracias a Dios que Dios halló gracia en Noé, y en su esposa y sus hijos, y le dijo que prepare un narca, para que entre allí, con toda especie de animal, y se salve, porque la tierra iba a ser destruida con agua. Y la gente por ahí no creía, y Noé le decía que se arrepienta, si se arrepienta, podían entrar en el arca y salvarse. ¿Quién vive? Y ahora en estos tiempos, ¿cuál es el arca? Jesucristo. Jesucristo va a venir, levanta su iglesia, la tierra, la puerta se cerró, y la gente va a querer entrar. Aleluya. Y después nos van a buscar a nosotros, pero ya no estamos, ya estaremos con el Señor. ¿Quién vive? Y, ¿saben por qué no creían lo que Noé predicaba? Porque decían, ¿de dónde va a sacar Dios agua para inundar la tierra? Es el que no conoce a Dios. El apóstol Pablo dice, velar debidamente y no peguéis, al que quiere ser salvo, al que ya conocemos el Evangelio. Velar debidamente y no peguéis. Primero de Corintios 15, 34. Velar debidamente y no peguéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ese pueblo no conocía a Dios. Muchos oyentes que están creyendo en cosas que no son de Dios, que no están en la palabra de Dios, es gente que no conoce a Dios. Ellos no conocían a Dios. Y decían, ¿de dónde va a sacar Dios tanta agua para negar la tierra? Y Noé sí conocía a Dios. Y Noé sabía que para Dios todo es posible. Y Noé tenía conversación con Dios. Usted también conversa con Dios. El Señor dice, clava a mí, yo te voy a responder y quiere entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es lo que hacía Noé, por eso que Dios hablaba con Noé. Y le dijo, construyete un arca, porque voy a negar la tierra por tanto pecado que me vea. Y Él predicaba. Y Él decía, así como nosotros anunciamos, Cristo va a venir a arrebatar su iglesia, la cosecha. Él también predicaba que iba a haber una destrucción de la humanidad. Y los hombres decían, este viejo está loco. ¿De dónde va a sacar Dios tanta agua para negar la tierra? Es una persona que no conoce a Dios. Para Dios todo es posible. El que conoce a Dios sabe que para Dios todo es posible. Jesús dice, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, le dices a este árbol psicomoro, pásate al mar y se pasaría, porque para Dios no hay nada imposible. Sepa eso usted. ¿Quién me vea? Él nos va a salvar. Él nos va a salvar porque para Dios todo es posible. Aleluya. ¿Y qué pasó ahí? La Biblia dice que una vez que entró ¿cómo se llama? ¿Quién entró? Noé, con su esposa, sus hijos, su familia y los animales. Y Jehová cerró la puerta del arca. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrarla. Esta iglesia, desde que comenzó, han querido cerrarla, pero no han podido. Muchos que han querido cerrarla, ahora están muertos. Y la quieren seguir cerrando y siguen muriéndose. ¿Y a su nombre? Aleluya. Ayer me dio un testimonio en Bahamabaca, estuve ayer. Me dice, pastor, acá voy a un nombre que siempre hablaba mal de los tiempos y las ofrendas que están en la vila. y tanto era el odio a la iglesia de cosecha que por ahí pasó una hermana y por la vestimenta la conocen. Y ese hombre que era mal de los tiempos y las ofrendas, como estaba así con cemento trabajando, las manos y los cementos y la hermana pasaba y con cemento le hace así. La hermana no dijo nada, posiblemente oró a Dios, le dio las quejas. Pocos días después, cargando unas varillas de fierro, chocó en un cable pelado eléctrico y le pasó electricidad. Las adiós no han muerto todavía y le han cortado un brazo y una pierna. Ahora está sin brazo y sin pierna. ¿Por qué? Por hablar mal de las cosas de Dios. Usted oyente, no cree, pero no hable mal, guarda tu lengua. Vamos a la palabra de Dios en Salmos, capítulo treinta y cuatro. ¿Qué nos dice? La palabra de Dios es verdad. Adora Señor. Aleluya. Abra su Biblia. Jesús dice de toda palabra ociosa que el hombre hable dará cuenta de la presencia de Dios. y si habla acá también ya insiste en hablar y ya pues acá en mi boteca y el juicio que vive. Salmos treinta y cuatro quince dice la palabra de Dios así. glora Señor. Los ojos de Jehová están atentos están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. que a mí que a mí salmos treinta y cuatro trece ahora dice la palabra de Dios así guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Haga eso y se salva. Guarda tu lengua del mal. La Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Muchos se van a condenar al infierno por sus palabras. El Señor Jesús dice por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuándo? En el día del juicio. Glora Señor. De toda palabra ociosa que el hombre hable dará cuenta a Dios. Aleluya. Y algunos hablan y a veces le cae el juicio inmediatamente con esa persona hablaba mal en los diezmos. Aleluya. Los diezmos son de Dios. Está en la palabra de Dios. Y cuando la persona diezma Dios lo bendice. Aleluya. Y el diablo no quiere que sea bendecido de parte de Dios. Dios quiere que seamos un pueblo pobre pero nosotros sí vamos a salir de la pobreza pero cuando bendimos a Cristo Cristo no se enriquece. Como venimos enfermos venimos a Cristo que no nos anda y ya no estamos enfermos. Y nos enfermamos otra vez no vuelve a sanar que vive a su nombre. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Tus labios de hablar engaño no hable engaño. Ayer lamentablemente tuve una reunión acá con una familia oye que terrible con su lengua se están condenando se están condenando y el diablo le siembra pues el diablo le siembra y comienzan a hablar que dijo de mí tal cosa y por eso le llamé. De nosotros van a decir muchas cosas malas pero nosotros no tenemos por qué entrar en pleito y por qué reclamar porque así está escrito bienaventurados cuando por mi causa hablan mal mintiendo lo importante que sea mintiendo bienaventurados cuando por mi causa os hablan mal de ustedes mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón está arriba ¿a dónde? en los cielos somos bienaventurados felices que hablen mal de nosotros pero si no hablan mal de nosotros ahí se hay que tener cuidado porque Jesús advierte ay cuando todos los hombres hablen bien bien de vosotros aleluya ¿quién vive? de un evangelio claro no todos van a hablar mal pero algunos van a hablar mal de nosotros y el señor Jesús dice que nos gocemos que nos alegremos porque vuestro galardón está arriba pero nosotros en vez de alegrarnos comienza a reclamar comienza a murmurar comienza a decir ¿por qué ha dicho eso? ¿por qué ha escrito eso? y no sé qué ¿qué me ve? nosotros no reclamamos eso si de Jesús hablaron y ya nos advierte si el mundo se aborrece sepan que a mí me aborreció primero aleluya si a mí el mundo habló mal de mí de vosotros también van a hablar mal el mundo pastor pero es el hermano o la hermana habla mal porque es del mundo todavía no está convertido tiene nombre cristiano de cristiana pero no es cristiano por su fruto se conoce el árbol y por sus palabras también ¿qué me ve? pero yo me quedo calladito yo me quedo callado gloria señor porque el que me va a hacer justicia es Dios por ejemplo yo no sabía de eso y gracias a Dios por no saberlo ya porque la Biblia dice cuando digan de ti que hablaron mal tú no le escuches a ese que te está diciendo fulano de tol habla un mal de ti porque tú también hablaste mal en otros tiempos ¿qué me ve? así de sencillo entonces ¿por qué me voy a dejar si la Biblia me dice que no le escuche? aleluya ¿qué me ve? pastor hablaron mal de usted en una radio yo no le escucho aleluya ¿qué me ve? así está escrito que hablaron mal pastor salió en el periódico en la noticia de usted mientras que es mintiendo no hay por qué preocuparse ¿qué me ve? si de Jesús hablaron mal aleluya ¿qué me ve? entonces apártate del mal y haz el bien dice en el versículo 14 busca la paz y síguela hay que buscar la paz y síguela y cuando buscamos la paz y alguna cosa acontece hay que estar en silencio así como Jesús Jesús estaba en silencio aleluya que me ve y luego dice los ojos de Jehová están sobre todos y atentos sus oídos al clamor de ellos y a su nombre a su nombre yo cuando oro no le digo Señor a todos los enemigos mátalos o hermanas no yo no digo eso aleluya por si acaso no vaya a creer que yo estoy orando para que no eso ya depende de Dios lo que sí le digo y hablame de los enemigos así es así es pues no le digo Señor mándale la muerte o mándale al infierno no no se puede decir eso porque nosotros tenemos que amar a vuestros enemigos ese que está hablando mal de la iglesia está mal de mi Señor sálvalo que se convierta a ti ya cuando se convierte a Jesucristo ya no voy a hablar mal igual que Saulo pues Saulo puede seguir en la iglesia hasta que Dios lo tocó a Saulo y cambió y fue el más grande evangelista que ha habido en esos tiempos ya su nombre otro pasaje Proverbios 15 4 gloria al Señor ahora estamos hablando de la lengua gloria al Señor tenga cuidado con su lengua ya libro de Proverbios capítulo 15 gloria al Señor versículo 4 que dice la palabra de Dios Proverbios 15 4 gloria al Señor don el 22 15 4 a ver que dice la lengua pasible es árbol de vida más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu gloria al Señor aleluya la lengua pasible es árbol de vida porque por tus palabras te vas a salvar si hablas bien aleluya de toda palabra ociosa que el hombre hable dará cuenta en el juicio porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado si usted habla la palabra Dios habla palabra buena usted va a tener árbol de vida quien vive va a tener la vida eterna gloria al Señor la lengua pasible es árbol de vida más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu y a su nombre ahora vamos a otro lugar a Jeremías capítulo 9 gloria al Señor Jesús Jeremías 9 versículo 4 aleluya gloria al nombre del Señor en el versículo 8 dice saeta afilada en la lengua de ellos engaño habla con su boca dice paz a su prójimo y dentro de sí pone sus acechanzas aleluya que me ven saeta afilada es la lengua hay que tener cuidado con su lengua porque dice uno es eso versículo 4 adelante lea y a veces eso también hay entre nosotros hablamos del hermano del hermano no de su vecino su vecina que hace lo malo déjenlo porque tiene libre albedrío nosotros tenemos el libre albedrío el mundo tiene el libre albedrío y nosotros también vaya a creer que porque ya somos cristianos ya no tenemos el libre albedrío si queremos ser salvos entonces ya no ya no tenemos el libre albedrío pero lo seguimos solamente que ya yo ya no hago ese libre albedrío libre albedrío quiere decir que yo hago lo que todos lo que me vienen ganas Jesús dice el que quiere venir después de mí niegue a sí mismo y haga lo que yo digo es el que quiere ser salvo aún está dispuesto a morir por causa del evangelio y ser valiente por eso dice Josué 1.9 mire mira que te mando que te esfuerces y decías que cobarde o valiente es la palabra de Dios que hay que ser valiente o no hay que ser valiente estar dispuesto a morir por Cristo Jesús y a su nombre aleluya yo digo que enemigos como usted ni se imagina uno de esos enemigos fue de la iglesia de Dios Amorio donde yo estuve aleluya que es del pueblo de Dios también que no le parezca extraño a David quien lo quería matar uno del pueblo de Dios quien sabe el que lo quería matar a David alguien sabe oiga no sabe nada a ver levanta la mano el que sabe quien lo quería matar a David uno nomás hay dos a ver quien lo quería matar a Saúl Saúl era del pueblo de Dios un giro de Dios no era cualquier persona pero se le había entrado el demonio y pues ya a su nombre a su nombre ya esto es igualito con este ahora también quien me denunció con orden de cautura sin aviso el pastor Antonio Rivero de Sousa y hablo porque eso es lo que hizo él y él cree que eso ha hecho muy bien yo doy testimonio de lo que él ha hecho una vez me llamó un abogado de Brasil pastor cordo soy abogado de la iglesia pentecostal la cosecha y si usted vuelve a hablar mal de la iglesia de Dios amor lo voy a denunciar penalmente aleluya que miren ya le dije yo lo que estoy hablando es lo que ustedes han sembrado y si han sembrado mal entonces porque se quejan tu pastor me denunció penalmente para hacerme preso no me metió preso porque Dios no le permitió así de sencillo aleluya que me ven y eso yo hablo porque eso ha sido pues él no puede denunciarme por calumnia porque yo tengo la evidencia pues que me ha denunciado como orden de cautura que me ven aleluya y eso está penalmente está ahí del juzgado así que me denunci que me denunci pero ahí está mi defensa que lo que estoy hablando es la verdad y yo no debería hablar la verdad sea buena o sea mala le guste al otro o no le guste ya su nombre a David también quien lo percibe quien lo quería matar Saúl y Saúl era del pueblo de Dios ahora señor quien quiso cerrar esta iglesia uno del pueblo de Dios y por eso esta iglesia está ahora caída sigue y es lo que está en San Mateo 721 muchos me dirán aquel día señor señor en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros y yo declararé apartados malditos sacerdotes de maldad sabiendo eso que Dios los utilizaba y comienzan a hacer maldad denunciando al pastor Córdoba y mintiendo a la autoridad que yo no era pastor que estaba engañando a la gente que me vean si engaño a la gente hay también fruto con su fruto se conoce el árbol a Pablo decían que él no era apóstol le decían quien le decían los demás apóstolos porque porque los perseguía pues y los apóstoles no sabían la experiencia que había tenido entonces por eso decían no este no es apóstol este nos ha persigido como hacer apóstol y ellos ya habían nombrado un apóstol por si acaso y el hombre no puede nombrar apóstol ni ningún ministro ni a pastores que me vean a los pastores los nombra el señor cualquier pastor nombrado por los hombres es un pastor nombrado por los hombres y no tiene nada porque no viene de Dios que vive a su nombre hay pastores que han estudiado no era señor y la vida no habla de eso Jesús no estudió y fue el pastor de los pastores que vive yo tampoco estudiaba y gracias a Dios por eso Pablo se había estudiado pero Pablo dice todo lo que yo he aprendido antes de ser evangélico lo dejo como basura para tomar la sabiduría de lo alto y a su nombre entonces aquí está hablando Dios al pueblo de Dios Jeremías habla lo siguiente en el versículo 4 adelante escuche guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando eso decía en la en el antiguo testamento los judíos y encima hacían ayuno ¿sabes por qué hacían ayuno? no para humillarse no para agradar a Dios hacían ayuno y le pedían en oración a Dios que le dé fuerza para que en un pleito con el otro le meta un golpe y tumbarlo aleluya ¿quién vive? primeramente nosotros no somos peleones ¿ya? ellos eran peleones peleaban entonces como como se peleaba entonces ayudaba para que cuando hay un pleito le dé un golpe y lo venzan y como Dios no le respondía nada y se quejaba señor hemos ayunado hemos hecho sacrificio hemos orado pero tú no nos respondes me pongo a pelear y me derriban ¿quién vive? aleluya entonces este y ahí dice usted no ayuda para lo mejor ustedes ayunan para cuando se pelean con otros destruirlos así no se ayuna es que vive así no ayude usted también ayude para agradar a Dios para humillarse a Dios ya y para amar a su enemigo gloria al señor y su enemigo te da en la en la derecha por en la izquierda también ya su nombre para eso viene el señor Jesucristo entonces en esos tiempos había murmuraciones entre ellos se peleaban y acá también a veces hay murmuraciones aleluya que vive ¿quién cree que no hay murmuraciones? ¿quién hay? pero hay que corregirlas por eso es la palabra Dios dice al pastor mira el estado de tus ovejas aleluya mira tus ovejas como andan ahora señor ya su nombre versículo 5 dice y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad acostumbrado su lengua a hablar mentiras se ocupan de actuar perversamente su morada está en medio del engaño por muy engañeros no quisieron conocerme dice Jehová usted no engaña a nadie para que conozca a Dios el que engaña a su prójimo no quiere conocer a Dios es lo que para los algunos no conocen a Dios para vergüenza bueno se lo digo ¿quién me ve? y luego habla de las lenguas afiladas y habla que se van al infierno por ese caso aquí 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 polvo y higados se van al infierno se van al seolo le hablo esto para que usted no caiga en el engaño vamos a ver que dice Santiago 1 26 ahora señor vamos a Santiago que dice Santiago capítulo 1 versículo 26 aleluya gloria a Dios Santiago que 1 26 dice la palabra de Dios así si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón es que ya repito si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana amén no refrena su lengua algunos religiosos están hablando para los evangélicos también algunos consideran el evangelio como religión el evangelio no es religión Santiago está hablando de religión ya si alguno se cree religioso porque el religioso también cree en Dios el católico católico y religioso que vive aleluya yo también he sido católico y sigo siendo católico aleluya yo sigo siendo católico yo no sé si ustedes serán si siguen siendo católico así como era católico así sigo siendo solamente me ha apartado del pecado aleluya que religión quiere decir universal y el evangelio es universal o no es universal el evangelio o no claro la iglesia católica también es universal por eso ellos se denominan religiosos nosotros no somos religiosos somos evangélicos con poder religioso ven entonces aquí habla Santiago de la religión si alguno se cree religioso aleluya entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana ahora pasamos al 3 5 dice la palabra Dios así aleluya así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y aquí cuan grandes bosques enciende un pequeño fuego ya la lengua es como un pequeño fuego que enciende grandes bosques pequeño fuego que tiene una cajita de fotos un palito chiquitito lo prende a Yoharasca con ese palito chiquitito el bosque se incendió así es lo que está diciendo Santiago y así la lengua también habla alguien habla con su lengua el otro escucha y se sintió mal y habla para otro y habla para otro y habla para otro así la lengua ayer vinieron como seis y los seis envueltos ahí con la lengua quien no sabe ni como resolver el problema quien me da aleluya lo último que no me gustó es que es una pareja que quiere casarse y han hablado con el pastor yo le dije hablen con su familia pero la familia no quiere sobre todo la mamá de la novia no quiere que se case su hija con el hermano bueno y siempre hablan habían cosas que me escribía allá que me escribía acá que me escribía acá y que me encontró el voucher que voucher le digo ah es que mi hija le ha prestado dinero al hermano que se va a casar ahí sí que está feo que a mí disculpe lo que le voy a decir le digo pero si yo tengo mi hija y alguien quiere casarse le pide dinero prestado y yo lo agarro a palos que vive aleluya oiga usted quiere casarse no esté pidiendo dinero antes de casarse ni cuando se casa también le pida dinero a su esposa el hombre es el que gobierna que vive ya y la hermana le había pedido dinero o sea le había prestado dinero al novio y por eso la mamá no quería que se case y de razón aleluya ahora que debe ser el dovio orar y ayunar y pedir misericordia a Dios ahora señor ¿para qué le pidió dinero? dice que para hacer un negocio que no sé qué no haga eso y la hermana también estaba ahí y la hermana le había arrepentido a su hermana tú no has escuchado al pastor que la novia no debe estar detestando dinero a su novio yo siempre hablo de eso no hablo de repente acá pero por otro lugar así lo hablo que me ven porque hay algunos también que te engaña aquí hubo uno que se llevó a una joven que era del coro se la rescatamos en Chica le había pedido dinero ese mismo había pedido dinero a ella en Guarvaca y se ha casado como con dos o tres personas y a esa casa se le llevó también seguramente le ofreció un matrimonio porque dijo que era miembro de la iglesia y que era soltero y es casado y recasado y expulsado de la iglesia para negociar la cosecha que vive pues la vida dice no te confieses en el hombre que vive a su nombre ya entonces hay esas cosas y yo siempre hablo de eso usted quiere casarse usted no esté pidiendo dinero a su novia o al novio tampoco no se ve feo entonces la mamá tiene un concepto mal del novio el novio se le vi bien y dijo que era bien trabajador y yo le dije alávate el labio ajeno y no tu propia tu propia que boca dice la vida o no claro pues esta es la vida yo no puedo ensasarme soy yo soy esto soy trabajador nada que me aleluya yo no puedo decirte soy un buen pastor porque no soy un buen pastor el buen pastor está arriba amén él es el buen pastor él es el pastor de los pastores yo solamente soy un administrador aquí y si yo hago todo lo que la vida dice vengo a ser siervo que inútil entonces yo no puedo jactarme de nada y le pido misericordia para al menos salvarme que me aleluya entonces uno no es nada entonces le escuché al hermano que no era como le ha prestado dinero al novio le dice tiene el concepto que es gocioso aleluya es la segunda vez que tengo esa noticia le pidió prestado dinero no se pide prestado nada no preste nada ni preste ni pide prestado porque la Biblia dice no prestéis a nadie nada dice así o no hay que vivir la Biblia de repente usted hace un préstamo porque tiene un negocio una empresa bueno con el banco pero usted paga no hay problema el problema está cuando usted sacó préstamo y no paga ahí no pasa cena ¿por qué? porque está en falta pues está debiendo está debiendo y usted si bien el señor debiendo no cree que se salve porque está debiendo o de arriba cree que usted va a mandar para que pague o arriba ya no hay esas cosas ya su nombre acá tenemos que estar preparados conforme a la Biblia si usted debe algo va a leer en Proverbios capítulo 6 del 1 adelante ya haga lo que dice Proverbios o empeñó su palabra con alguien pero no la hizo aleluya un pastor me está escuchando el libro este pastor empeñó su palabra y me dijo pastor tal día nos vemos allí en la casa de Dios yo voy a ir para conversar con usted bienvenido sea lejos era mi paisano es mi paisano es pastor de otra iglesia entonces le dijo bienvenido y después me llamó para recalcarme que iba a estar allí y me dijo fueron dos ya fueron dos uno fue y el otro no fue el otro no fue entonces ahí ya está en falta ya pues si has prometido con tu lengua has ofrecido algo y no lo has cumplido anda y humíllate a esa persona dile perdón y fíjate que quede tranquilo que me ven esto quise hacer o te prometí esto no lo pude hacer perdóname y ahí se acabó esperando el pastor me está escuchando en Lima porque a mí me escuchan usted no sabe el propio y extraño aleluya a mí me escuchan en diferentes lugares ya su nombre y por eso que a veces pues me contigo el teléfono ya soy pastor de tal lugar yo lo conozco no me ha conocido pero yo soy de donde usted nació son mis paisanos ya su nombre uno si fue pero el otro no fue y el que fue comentamos ahí armoniosamente pertenece a otra iglesia pues creo que maestro de los jóvenes algo así usted enseña ya yo traté de no hablar de su iglesia sino hablar de la iglesia de lo que Dios hace nada más porque hablar de su iglesia puede entrar en contienda en contradicción ya su nombre no le dije de ahí en tu iglesia hay mil lados yo sé que no hay mil lados pues para que lo voy a preguntar sería como este hasta me contienda nada él cree allí y si Dios quiere traer a esta iglesia es Dios el que lo va a traer no yo ya Dios es el que lo va a traer lo dejo le dije yo voy a estar orando por ti y nada más me dijo pastor yo quiero hacer una oración con usted hicimos una oración y se despidió se fue uno cumplió y el otro no cumplió está como los dos hijos que el padre contrató uno le dijo si voy a ir a trabajar a tu viña y el otro dijo no voy a ir y Jesús pregunta y en el día del trabajo el que dijo voy a ir a trabajar no fue y el que dijo que no iba a trabajar si fue cuál de los dos hizo la voluntad del padre cuál de los dos hizo el que dijo que si iba a ir y no fue o el que dijo no voy a ir y si fue el que si fue dijo no voy a ir pero finalmente fue el otro ofreció que iba a ir pero no fue aleluya así de sencillo Dios hace esos ejemplos para que uno se dé cuenta para que uno pues tenga entendimiento sabiduría de lo alto y a su nombre dice así en el versículo 6 y la lengua es un juego un mundo de maldad la lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno aleluya quien vive es inflamada por el infierno muchos van a perder su salvación por la lengua la vaspevia con que la hacían los judíos con la lengua con la lengua en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte hablas cosas que no debes hablar está yéndote a la muerte hablas cosas de verdad conforme está la palabra de Dios está yéndote a la vida eterna y el pequeño la lengua es un pequeño bosque y también dice que el que sabe controlar su lengua todo su cuerpo lo podrá controlar el que no sabe controlar su lengua tampoco va a poder controlar su cuerpo el cuerpo hay que controlarlo también la verdad dice que hay que ser sobrio aleluya que me vean hay que tener dominio propio hay que saber dominar el que sabe dominar su lengua también va a saber dominar su cuerpo y la lengua está la clave que me vean y se va pues con lengua y cuerpo y todo a la vida eterna no al infierno aquí habla del infierno aleluya que me vean no sabe dominar su lengua hay que saber dominar no hablo mucho no hay que hablar mucho ya no hay que hablar mucho aprende el pastor yo no hablo mucho incluso los milagros decimos los tomo de frente algunos hace por aquí se va por allá para arriba para abajo así como un laberinto si yo le digo de frente cuente el milagro que acaba va a recibir y le dice de costar la cosecha de que le pregunto pero si es lo más corto posible a su nombre Jesús también él sabía dominar su lengua a Jesús lo acusaban injustamente así que y él no decía nada ¿por qué? porque ella sabía que tenía que morir pues ¿para qué iba a hablar para defenderse? si ella sabía que iba a morir y Pilato le preguntaba ¿has hecho esto? ¿has dicho que ibas a derribar el templo y ibas a construir el templo en tres días ¿has dicho eso? Jesús sí había dicho eso y por eso es que lo crucificaron pero la Biblia dice que Jesús no hablaba del templo de Israel sino su cuerpo que iba a estar tres días sepultado y al tercer día iba a resucitar y al tercer día lo construyo que me ven ¿quién se había dicho eso? pues los otros lo tomaban como si fuera el templo de Israel en 40 años Salomón hizo esto y este en tres días dice que lo va a construir lo va a derribar y lo va a construir pero Jesús no hablaba del templo que estaba allí sino de su cuerpo eso dice la Biblia que me ven y eso le preguntaba Pilato entonces él no contestaba porque él sabía que tenía que morir entonces no se defendía y Pilato le dice ¿por qué no me contestas lo que te pregunto? si yo soy el que tengo el poder para librarte para soltarte y para condenarte ¿por qué no me contestas? ahí recién contesta el Señor Jesús nada podías tú hacer si no te fuera el lado del cielo y ahí quedó los calladitos él es la autoridad que yo le apuesto ya y es la autoridad que el diablo iba a utilizar para crucifiar a Jesucristo pero con esa palabra el otro se avilanó tuvo temor él no lo crucificó no lo mataron a crucificar él lo entregó a los judíos y se lavó las manos pues la iglesia cuando alguno dice se lava las manos como Pilato Pilato se lavó las manos ya él no quiso entregar sangre inocente a pesar que era pues injusto y los judíos decían crucifícale si tú no le crucificas no eres este ¿cómo se llama? del César no eres amigo del César si tú no le crucificas ¿quién era el César? el rey de Israel en esos tiempos pero era de Roma Israel estaba esclavizado bajo el yugo de Roma en esos tiempos ¿quién me ve? así de sencillo ¿ya? y el el rey de Roma era el que gobernaba y le dice si tú no le crucificas no eres amigo del César crucifica y le dijo yo no lo voy a crucificar porque es inocente y se lavo las manos se los dejo a ustedes se los dejó a los judíos ellos decían no podemos nosotros crucificarnos porque la ley nos dice que no matemos ahí se guardaba la ley aparentemente ¿pero qué hicieron? contrataron soldados romanos ellos lo crucificaron cuando conversan con un judío le predico el judío primero que dice nosotros no hemos crucificado a Jesúa nosotros no hemos crucificado los romanos oye no lo crucificaron pero lo mandaron pero lo mandaron a crucificar porque los vivos pues son ya pagaron dinero para que los vivos eso es peor que matarlo directamente aleluya que miren miren la hipocresía que había en esos tiempos nosotros queremos ser salvos tenemos que no ser hipócritas ser sinceros si usted pecó diga al señor he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos al señor no al hombre el hombre te va a decir que has pecado usted quédese calladito ya no diga que sí ni que no ni que nada si es que ha pecado con quien tiene que hablar con Dios y si Dios te dice habla con el pastor hable con el pastor porque muchas veces la persona peca y acude a Dios y Dios le dice habla con tu pastor entonces la persona viene y habla conmigo le da una oración para que quiere que hable conmigo para que le haga una oración y Dios lo perdone así de sencillo que me ven pero usted puede acudir a Dios o puede acudir al pastor pero yo le le aconsejo primeramente a Dios ya así son las cosas se acude a Dios pero ante los demás usted no hable de su pecado nada ni acuse a otro tampoco sepa que cada uno va a dar cuenta a Dios por sus obras que me ven la oración vamos ahora a la cena la cena del señor hay más que hablar de la lengua pero ahí no más ahora en San Lucas la oración que vive capítulo 22 gloria al señor ya su nombre versículo 19 y 20 San Lucas capítulo 22 versículo 19 y y 20 ya su nombre ya ya encontró ya dice la palabra Dios de igual manera no en el 19 y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí así de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama amén ahí es la cena que Jesús hizo por primera vez y la única vez fue la víspera que le iba a ser entregado y aquí da la orden de que lo haga lo hagan también los discípulos que Jesús deja dice aleluya y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí por eso hacemos la cena ¿quién lo hace? un ministro de Dios un pastor no lo puede hacer un evangelista no lo puede hacer un profeta no lo puede ser este un maestro de la palabra de Dios sino un pastor un pastor ahora se aquí me ven Pablo no hacía cena Pablo no este hacía casamientos Pablo no bautizaba se bautizaba con la utilización de un pastor Pablo tenía cuatro ministerios pero no tenía el ministerio del pastor hay cosas que solamente hace el pastor la cena la hace el pastor el matrimonio lo realiza el pastor el bautismo lo realiza el pastor también algunos diáconos pero con la autorización del pastor así funciona la iglesia es un orden que me ven este es un ejército celestial no es como un ejército no somos ejércitos celestiales eso dice la vida ejército celestial y el ejército hay orden que me ven y yo también he sido del ejército y ese me ha quedado que me ven aleluya ese me ha quedado gloria a Dios el ejército lo haces y lo que haces tiene que seguir lo hacienda es lo que hago yo también que me ven a su nombre aleluya en esta iglesia también hay personas del ejército en en Chosica tenemos un un hermano que ha sido instructor del ejército anda bien paradiso en ningún momento y le llamó la atención porque no hay ni por qué llamar la atención casi ni conversa conmigo porque yo lo veo que él cumple lo que lo que tiene que hacer y no le tengo que estar mandando de nada 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 él es diácono pero ha sido instructor del ejército y eso se le ha quedado también que vive aleluya las cosas buenas hay que hacerlas y por qué se le queda porque nosotros también somos soldados celestiales y si el soldado terrenal es ordenado el soldado celestial tiene que ser mejor ordenado todavía ya su nombre entonces aquí nos está hablando de la cena también la palabra de Dios dice en capítulo 6 de San Juan el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna yo lo voy a resucitar en el día postero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo permanezco en el quien vive y para pasar la cena hay que estar bautizado cuando se bautiza la persona entonces participa de la cena ahora señor esto que ha hablado está en San Juan capítulo si puede que leelo desde el 51 hacia hacia abajo y a su nombre al cincuenta y cinco ahora señor hasta ahí está lo que acabo de hablar en el cincuenta y cinco dice el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo permanezco en el pues lo milagros acontece porque el permanece con nosotros que vive el anda con nosotros nosotros somos la iglesia del señor jesucristo te caminas pero camines siempre en luz no camines en tiniebla no pleites con nadie salude como cristiano la paz del señor jesús vecino la paz del señor jesús amigo la paz del señor jesús hermano si es que es un hermano la paz del señor pastor si es que es el pastor se vive a su nombre o si acaso el pastor no le diga hermano algunos entran a la oficina y en chicle la paz del señor jesús hermano dame tu carne usted no es evangelio porque el mundo saluda de otra manera el cristiano la paz del señor jesús pastor hay un orden ya la paz del señor jesús hermano y está hablando con el pastor es como si en el ejército saludara al general la paz del señor jesús se recluta o soldado se mete al calabozo que vive aleluya yo no lo meto al calabozo pues le enseño que al pastor se le dice pastoro al diácono se le dice diácono al hermano se le dice hermano al del mundo se le dice amigo amiga ya ahora se que me ven pastor pero no es mi amigo usted no será su amigo su amiga pero hable así pues para que usted lo jale un poquito y no diga soy evangélico en ese mismo instante dígale yo igual que tú soy católico y podemos conversar un momentito ya pues y comienza ahora en la palabra soy católico que leo la biblia y soy católico que hago lo que la biblia dice porque yo quiero salvarme usted quiere salvarme si siga siendo católico y haga lo que la biblia dice y usted se lo va a esa persona oye católicos que no quiere querer porque usted le dice soy evangélico y ellos como ven tanto evangélico sin vergüenza porque eso hay hipócritas desordenados sin frutos sin nada entonces ellos no quieren ser evangélicos yo he cambiado con católicos pastor yo no creo en el evangelio porque hay iglesias que hacen negocio con comida en sus iglesias el católico dice y en la iglesia católica no hacen eso ¿entiendes? entonces por eso le doy la razón al católico ¿tienes razón? yo soy católico pero lee la biblia y en la biblia dice que la iglesia no se vende comida y tú tienes razón pero no por eso te vas a salvar si no aceptas a jesucristo que viva la biblia la biblia dice que para que sea salvo tienes que confesar a jesús como tu señor entonces es salud y sigue siendo católico si quiere que viva aleluya el católico es más más responsable que ciertos evangelios que yo conozco no de acá y acá gracias a dios los miembros son miembros porque tratan de obedecer la palabra de dios yo soy su pastor y yo voy a dar cuenta por usted ya su nombre yo me diga que hermano que hermana vamos a poner de pie gloria al señor en mi soledad señor te busqué en mi soledad te llamé pero mi Jesús su mano me dio amén vamos a levantar la mano vamos a dar gracias al señor comienza así gloria 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 Gracias Padre, gracias Hijo, Hijo Santo, abre Señor nuestros corazones, nuestra mente, para que tu palabra more en nosotros, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, salvo de esta salva, Señor, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios. Págenes humanas, quiero hacer una oración de reconciliación, para los hermanos miembros que ya han aceptado a Cristo, y también para los que vienen por primera vez, quieren aceptar a Jesucristo, quiero orar por usted, oyente, la verdad es que también que nos escucha, quiere usted aceptar a Jesucristo, acéptelo, y usted va a pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás en que se encuentra a la potestad de Dios, si quiere vivir con Dios, usted salga de la potestad de Satanás, el que está sin Dios, o sin Jesucristo, que no recibió Jesucristo, la Biblia dice que está bajo la potestad del diablo, así de sencillo, usted ahorita escuchó de Jesucristo, él lo va a perdonar, y lo va a poner a la potestad de Dios, y usted le dice a Satanás, hasta aquí llegaste, y te echo fuera de mi cuerpo. Y usted puede ser salvo, levante su mano para Dios, fíjate conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias por tu palabra, he oído tu palabra, y tu palabra de verdad, Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios, que tú eres el Señor, y creo en mi corazón, que Dios Padre, que ha levantado de los muertos, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, mi vestimenta, este blanco y resplandeciente para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén, y amén, aplauso para el Señor Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, también, alabamos al Señor, libre, 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 me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle, libre, me hizo el Señor, libre, 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 me hizo el Señor, para alabarle, libre, me hizo el Señor, amén. Tomen asiento, gloria al Señor, aleluya, Jesucristo es el que hace libre, él dice, si elijo libertad, seréis verdaderamente libres, amén, vamos ahora a las ofrendas para la casa de Dios, gloria al Señor, aleluya, que vive, a su nombre, hoy la cena del Señor aquí en Chona, también allá en Tacabamba, también en San, ¿cómo se llama este? Santa Cruz, en Santa Cruz, en Guambos, y en Cutervo, amén, o sea, ahí es, todo se pasa a cena, si se reúnen al pueblo, no entran ni en un estadio, aquí en Cajamarca nomás, en Cajamarca, por lo menos están pasando unos mil quinientos también, cena, poquito más del doble, casi el doble de lo que hay acá, en Cajamarca, también donde cena, por allá por, por Bagua, creo, están pasando cena, y no pasamos cena un pequeño grupito, ¿no? Lo menos de cien personas para arriba, de acuerdo a la ley, que vive, a su nombre, la cena, la llevan orada de acá, el pan, el vino, y ya que se vino orada de pan, los diáconos la reparten, ¿ya? Porque el que ora para que Dios unja, es el pastor, así de sencillo, que me vean, ya como ya no puede estar allá y acá en diferentes lugares, pero en la iglesia está, tenemos más de cien iglesias, y esas cien iglesias pasan cena, aleluya, ¿cómo lo hacemos? Así como lo estamos diciendo acá, aquí están pasando miles de personas, aquí habrá, pues, unas mil personas, en Cajamarca hay más, pero en Cajamarca también tiene sus anexos, ahí está el pastor Gómez, que él está orando, y de ahí también ora para que se lleven algunos y repartan a otros anexos, igual de acá he orado para que se vayan los diáconos a repartirlas en otros anexos, que me vean, y cada domingo toca la cena en un lugar, este próximo domingo es en Chiclayo la cena, bueno, señor, ahí pasan más de cuatro mil en la cena nacional, Chociclo Norte, más de cuatro mil, y también hay cerca de diez, doce iglesias, más de doce, que pasan cena, igualito que acá, semana que se manda la cena, a los días cuando se les manda, con la cena orada, que me vean, y que la semana que viene vamos a tener duro trabajo en Chiclayo, porque ya desde el viernes ya llegan a llevar la cena, sábado llegan otros, y los amigos se hacen la cena, ahí en las seis también se envían cenas a Ferreñaf y otros, que me vean, que la isla está creciendo, y toda la iglesia está viviendo al cante de gente, y hay iglesias que ya no entra la gente, hay que hacer otro local más grande, y eso no, ¿verdad? Con sus frutos se conocen, el árbol de esa señora, ¿verdad? Esos frutos, no solamente es fruto, sino los milagros, la sanidad, la liberación, aleluya, ¿quién vive? Hasta el día lo reconoce que es la iglesia de Dios, ¿sabe usted o no? Con la pregunta de qué es la iglesia, de Jesucristo, ¿quién está aquí? Aquí está Jesucristo, me está quemando, así es el diablo. ¿Y por qué dice? Porque Dios lo hace hablar, pues. ¿Usted cree que al diablo le va a gustar que lo descubran, no? Él es el engañador de toda la nación, pero Dios quiere que lo descubran al diablo, para que sepa que es el diablo el que está engañando a la humanidad. Por eso peca la humanidad, porque el diablo lo hace pecado y está esclavizado por el diablo. ¿Quién vive? Pero venga, si a la iglesia pide, para que el Señor lo liberte y entre Jesucristo a morar con usted. Vamos a las ofrendas. Aleluya. El diablo utiliza las ofrendas para que él muere las ofrendas, pero nosotros no le hacemos caso al diablo si no le hacemos caso a Dios. Amén. Y ahora vamos a hablar de algunas ofrendas. ¿Quién quiere hacer una ofrenda de 50 soles o ha hecho un voto de crecimiento? El traería, pase por acá. Yo voy a orar por su ofrenda, por sus votos que usted ha hecho. Aquí viene la hermana. Dios le bendiga. Aplausos para el Señor Jesús. Una ofrenda de 50 soles. Su cuñar es oyente en la voz de salvación y manda 100 soles y la hermana trae 70 soles y un poquito más de ofrenda. Aplausos para el Señor Jesús. Otra hermana trae 3 votos. Otra hermana trae 100 soles. Una primicia. ¿Cuánto hay acá? Mil soles. Para Dios. Mil soles para Dios. Trae una primicia, oyente. Aleluya. ¡Gloria a Jesús! ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! 200 soles y un poquito más. Dios le bendiga. Si tiene testimonio, después lo va a dar. 50 soles. Dios le bendiga. Aplausos para el Señor Jesús. ¡Da gloria a Dios! Por esto. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ya, Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Y qué quisiera ofrendar con 20 soles? ¿O ha hecho un voto de 20 soles? 150. Ha hecho 3 votos. 4, 3 votos. Ah. Quiero dar mi testimonio. ¿Cómo se llama usted? Jaqueline Anabel Ruiz Condor. ¿Qué mil aros ha recibido con los votos de heredicimiento en la iglesia pentecostal a cosecha y con las oraciones a Dios que mil aros recibió? Esto, gracias a mi voto, que puse mi confianza en Dios, esto, mi ex esposo me separé hace tres años de él. Y a raíz de que yo tuve una enfermedad, él me quitó a mi hijo tres años. Y no me lo quería dar, no permitía la salida. ¿Oró a Dios con un voto para tener su niño? Yo oré a Dios, puse mi confianza en él y gracias a Dios después de tres años pude tenerlo a mi hijo conmigo y ahora seguiré adelante. Sí, él, él. ¿Qué edad tiene? Tiene tres años ya. ¿De niño se lo llevó? Sí, de niño. ¿Se lo devolvió? Y ahora me fui a visitarlo y gracias a un descuido, o sea, yo pude sacarlo. Después era imposible sacarlo porque dije, ahora en adelante voy a poner mi confianza en Dios y sé que tú un día me vas a devolver a mi hijo. Voy a ir a visitarlo y voy a venir. ¿Están en paz ahora? ¿No le ha perseguido nada? Sí, ha venido a perseguirle, pero él le dice que no se va a ir. El niño dice, yo no me voy. No me voy contigo, me quedo con mi mamá. Ya arreglaron, ya se quedó ya. Él se quedó conmigo y por eso a Dios le alabaré toda mi vida porque sin él nada podía lograr. Por eso, un aplauso para el Señor Jesús. ¡Qué tremendo testimonio, gente! ¡Gloria a Jesús! A otros enemigos estarán en paz, dice el Señor, cuando confiamos en Dios. ¡Aleluya! Tiene el testimonio. Y ya, pero ya no quiere tomar testimonio. El último, ya, el último testimonio que todo. Después, si tiene algún testimonio, ¿cuál es su nombre? Jesse Mirelli. Cuente el milagro que ha recibido a través de las oraciones con los votos de recibimiento de la Iglesia Pente Gustana Cosecha. ¿Qué milagro ha recibido? Hice un voto para que mi bebé nazca bien y gracias a Dios, Ignacio, todo bien. Sí. ¡Barrón! ¡Aplauso para el Señor Jesús! Usted, oyente, que está también esperando a bebé, haga su... Ya, listo, gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ya vamos a orar por usted enfermo, por si acaso, ¿ya? Ya vamos a orar. Ya sí vamos a orar. El milagro no cuesta nada, el milagro es gratuito, de gracia. Ya. Correcto, correcto, ya. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Aplauso para el Señor Jesús. Amor, gracias por su ofrenda, su voto de agradecimiento. Gloria, Señor. ¿Y qué quisiera ofrendar con 10 soles? Un voto de su hijo trae 30 y 303 soles. Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. 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 Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aplauso para el Señor Jesús. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y con 10 soles, ¿qué quisiera ofrender? Pasa por acá. Con 10 soles. Pasa, hermano, hermano. O ha hecho un voto de 10 soles. Pasa también. Gloria al Señor. Las ofrendas están escritas en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si hay alguien más, si hay alguien más, puede pasar. Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. aleluya Dios le bendiga ahí no va, ya no pasa ya la última, la última persona si tiene usted un voto, una ofrenda lo pone en su mano ya por ahí van a pasar los hermanos con los alfólicos yo le bendiga todo de pie vamos a ponerlo de pie aleluya la palabra de Dios se cumple mire la persona que dio el testimonio del niño ahí entra en pleito con el papá del niño ya porque ella se lo trajo si cortamos ahí el testimonio nosotros vamos a decir pero porque se lo trajo se lo trajo porque Dios permitió que es su hijo y se lo trajo y el papá llegó y hablaron y quedaron en paz y el niño ya lo tiene de mano con el consentimiento del padre y ahí se cumple en ese proverbio capítulo 16 versículo 7 aún tus enemigos estarán en paz cuando tú agradas a Dios y como agradó agradó a Dios esta hermana haciendo un voto a Dios el que todo lo puede y ahora ya tiene a su hijo y el papá lo quiere llevar le dijo yo no voy con mi papá yo me quedo con mi mamá y ya arreglaron y ya están en paz aún tus enemigos estarán en paz cuando tú agradas a Dios la vida se cumple ahí están los dedos a bordo están tranquilitos con nosotros aleluya tranquilitos porque se levanta uno olvídese olvídese ellos están contentos están tan tranquilos que la radio que era Radio Victoria ahora es cadena de radiovisión en Lima en la 780 ahora es cadena de radiovisión ¿qué la puso? Dios y los enemigos están en paz con nosotros en paz porque no puede hacer nada porque sabe que si se levanta uno le va a caer puede ser oye no te metas con esa iglesia a veces periodistas oye no hables de esa iglesia varios periodistas han hablado han terminado muertos han terminado muertos ahí en la cabina de radio tú como uno que hablaba que la fiscalía de no sé de qué de prevención porque no va a investigar que ahí piden diemos de ofrendas le vino sangre por la boca hablando y por la nariz y se quedó muerto ahí en la cabina ya me ven porque Dios defiende su palabra ha levado a barca ahora está sin un pie y sin una mano que terrible no puede trabajar ni siquiera andar con boletas ¿por qué cree usted que no puede andar con boletas? porque le falta una mano y un pie para andar con boletas tiene que tener las dos manos al menos ya pero le falta una mano y le falta un pie para salvarlo ni han tenido que operar porque él se iba a morir cargando unas varillas de construcción la varilla estaba alta y choqué un cable de electricidad y lo agarra a la electricidad el que pasó le han operado y al operado le han cortado un brazo y una pierna pero gracias a Dios que ha reconocido y parece que él ha visto a la hermana y la ha llamado y ha derramado sus lágrimas de hecho mira mira como estoy y te pido que me perdones porque por haberte tirado el cemento estoy así reconoció su pecado esa persona al menos tiene una pequeña esperanza de salvarte y busca a Dios que me vean pero así por eso que hablar de esta iglesia hablan los ignorantes pero algunos no dicen ten cuidado se recomienda el trío ten cuidado con esta iglesia no hables mal de esta iglesia mejor quédate calladito que me vean vamos a orar por estas ofrendas de estos votos vamos a orar aleluya algunos hablan por envidia no hay que ser envidioso levanta su mano comienza así gloria 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 a Dios gloria a Dios y Padre Celestial admira estas ofrendas Señor que tú has tocado el corazón de estas personas para traer la ofrenda para tu casuración mi Dios bendice santifica estos nombres que están puestos Señor tómalos en cuenta bendice ofrenda levantada bendice los votos de los hermanos y hermanas confirma la bendición en el trabajo en el negocio y reprende el Espíritu y el Verador sal demonio sal Espíritu y el Verador salga del doble Jesús amén amén tomen asiento por ahí pasan los hermanos con los salvoles tienen alguna cosa échala ahí y cantemos quien da con alegría y en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo brillará y Dios recompensará y el Señor por ti precará oh Señor en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría y Dios recompensará y Dios recompensará y Dios recompensará y Dios recompensará oh Señor oh Señor bendice las propendas amén oh Señor bendice las propendas Y bendecido tu pan de cada día, oh Señor, venda con alegría, en el cielo brillará, en el cielo brillará, venda con alegría. Y Dios recompensa, el Señor multiplica, amén. ¿Qué hace por acá? ¿Está haciendo algún trabajo? Llama al hijo. Gloria al Señor, quizá no lo merezco, pastor, pero tengo mi trabajo, soy abogado. Estoy haciendo unos trabajos por acá, por Chota. Y me he venido a hablar con usted para ver si puedo bautizarme en Chiclayo. Y ya trajo sus documentos, su ficha, para bautizarse en Chiclayo, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Acá hay abogados, hay, de todo hay, ingenieros, aleluya. También hay notarios hay acá. Aleluya. A veces vengo con un notario, ¿alguien lo ha visto o no? Siempre vengo con un notario que por ahí se paraba, pero ahora no viene porque tiene mucho trabajo. ¿Qué me ve? Él es miembro de la iglesia de la cosecha. ¿Ya? Él es de Tacabamba, de la tierra de Acuña. Él conoce a los Acuña, a todos. A veces lo llaman para que ejerza algún, algún trabajo en el Estado. No, eso pasó, yo no. Yo no necesito ir a ese lugar porque ese lugar ya me corrompo, yo quiero salvarme. Y además yo, yo estoy al servicio de la iglesia de la Pente Costa de la Cosecha. ¿Qué me ve? Y siempre se preocupa. A veces lo dijo, pastor, yo voy a hacer su, ¿qué me dijo? Su guarda de espalda. ¿Por qué me dijo así? Porque él ha sido policía, pues, hijo de la superior. Él conoce todo de, de investigaciones, todo, todo. ¿Qué me ve? Sí. Aleluya. Entonces, una vez no lo traje, me reclamó. Pastor ha dejado a su guarda de espalda, me dijo. ¿Quién me ve? Perdona, me le dije, guarda de espalda, pero este que te da mucho trabajo. No, donde usted me diga que vaya, yo voy, me dijo. ¿Quién me ve? Y a, y él le gusta conversar y habla de política, él sabe bastantes cosas de lo que acontece. Bastante. Aleluya. Es que, él es notario. Aquí algunos hermanos, 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 que han hecho algunos trabajos de notaría. Ahora, señor, que me vean. Ahorita no ejerce la notaría porque está en la iglesia, ¿verdad? Pero sí, o sea, tiene sus colegas. Cualquier documento, ya sabéis, débelo. Y yo lo voy a hacer legalitario, yo lo voy a hacer notarial, yo voy a hacer la escritura en algún terreno. Él lo hace todo. ¿Qué me vean? ¿Y eso Dios lo ha puesto? ¿Y qué hago yo si Dios lo ha puesto? ¿Qué me vean? Aleluya. Aleluya. Que a veces voy a hacer negar, pero, pero soporta, pues. Porque a veces ya también le doy su, la palabra de Dios lo que dice. Y a veces me reclaba, pastor, me ha dado duro. Aleluya. Yo mencioné a tu nombre, no, pastor, pero lo que usted dijo, pues, calla a mí, que a mí me vean. Aleluya. Para que no le caiga, no haga, pues, cosas que no voy a hacer, ya su nombre. Aleluya. Aleluya. Y ha caído a mí, dice, pastor. Eso me dice cuando era de Panamá. Cuando fui en Panamá, un colaborador ahí. El primer día que yo di doctrina, yo llegué un sábado, domingo hice culto, y el lunes doctrina y adoctriné. Y hablé en las horas de la carne, cálates, capítulo 5, allí hablo. Y de la noche me llama, pastor, me ha dado duro, mío. ¿Cómo que te he dado duro? Me ha dado duro, mío. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Juan. Yo mencioné el nombre de Juan. No, pastor, pero lo que usted predicó me ha caído a mí. Ay, 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 es que eso haces tú, pues. Para que no te caiga, simplemente apártate de eso. Y otra vez que vuelva a predicar eso, no te va a caer. Así es siempre. Y yo nací, pastor, me arrepiento. Sí estoy haciendo de esas cosas. Y ya, mira, por teléfono, y se lo hació al siguiente, ya llegó cambiada. Y comenzó a invitar todo lo que yo hacía. Y ahí yo lo puse en el púlpito. Porque ya comenzó a predicar, pues, normal la Biblia. Y había uno ahí sentado, que también era de ellos, de los que habían habido. Y se levanta y le dice, oye, hipócrita, ¿por qué predicas así si tú también haces lo mismo? Aleluya, que bien. Hacía lo mismo, pues, él se había arrepentido, pues. Y ahí ha pedido oración y cambió. Pero el otro, sin saber que se había arrepentido, le dice, oye, hipócrita, ¿tú para qué predicas así? Si tú también haces lo mismo. Y hubo un pleito ahí entre él. Y yo tuve que expulsarlo al que se había levantado. Tuve que expulsarlo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque al levantarse, como lo que está predicando, está levantándose contra Jesús, contra el Espíritu Santo. Y la temia no tiene perdón, o sí tiene perdón. No tiene perdón, porque a mí me venía. Se armó un lío tremendo. Aleluya, que bien. Primero, en vez, yo tuve que confrontarlos. ¿Qué pasó? Porque yo no lo podía expulsar por expulsar o no. ¿Qué es lo que pasó? Y comienza a hablar, y dice, ¿qué? Uno, qué hipócrita, y uno, que tú eres el hipócrita, tú hiciste esto. Y lo otro, que tú hablaste del pastor culano de tal. Y tú no hablaste del pastor córdo a la vez pasada. Aleluya, que bien. Y ahí estaba que, entonces, finalmente, ¿sabes qué? Pídense perdón, reconcílese. Y yo le dije, le doy la mano al otro. No me des la mano hipócrita, que bien. Y el que se ve levantado quería que lo disimine también al otro, a Juancito, a Juan. Y yo, ¿por qué voy a tener que voy a decirle a un expulsado? Y el Juan no ha hecho nada. Él se había arrepentido, yo ya había orado por él. Y yo lo había puesto a predicar. ¿Por qué lo voy yo a disciplinar? Yo le dije, ¿por qué lo voy a disciplinar? ¿Por qué él también hace lo mismo que yo? Hacía, le dije. Él se arrepintió, se humilló a Dios. Y ahora está predicando el evangelio. ¿Qué me ve? Pero el otro le da la mano, el otro le dice, No me des la mano hipócrita. Aleluya. Tú hablaste más del pastor, decía uno. El otro, tú hablaste del pastor Córdoba también. ¿Qué me ve? Aleluya. Entonces eso había, pues, ahí en Panamá. Y la iglesia comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Y los milagros que no habían seis meses porque vendían comida. La iglesia, en vez de gustar de los sabores, estoy hablando. Porque estuve ahí, pues. Por dos años estuve ahí. Entonces, la iglesia comenzó a crecer. Milagros, tremendos milagros. Hasta que el Señor nos dijo, váyanse al Perú. Hagan lo que están haciendo porque yo estoy con vosotros. Ya no estoy en la iglesia, Dios amor. Ya no está, ya no está, ya no hay milagros. Por eso hay milagros. Y la iglesia está así de picada, de picada, de picada. Y sus miembros están yéndose, como dice Mateo, capítulo 7, versículo 21 adelante. Ellos conocieron, ellos predicaron. Un día ellos se van a reclamar. Pero ahora están engañando, pues. Porque están sin Dios. Y ofrecen milagros cuando ya no hay. Están mintiendo. ¿Quién me ve? ¿A qué ofrecemos milagros? Porque aquí hay milagros, no hay. El día que deje de haber milagros, el primero que me voy a ir yo. Así es así. Para no pecar más. Sí, yo ya sé que ya no hay milagros. Porque Dios por algo no está con nosotros. Ahora, Señor. Hay milagros cuando Dios está con esas personas. Así es así. Hay milagros. Y dice la iglesia que está caminando a la vida eterna. Ya es su nombre. Pero podemos fallar y ya no hay milagros. Ya pues, yo me voy. A sembrar papas, a hacer corbata, no sé qué. Pero yo me voy. Aleluya, que viva. Y ahora, pasen los semanas con los votos. Pase, pase, pase. Pase, pase. ¿Quién hace un voto? Hágate un voto. Voto de cena para los miembros. ¿Qué va a pasar cena la próxima vez? Va a pasar cena en el mes de ayuno. Aleluya. ¿Qué irá a hacer en el mes de ayuno? Alabado sea el Señor que vive. De repente hasta a mí me recoge el Señor. Todo puede ser. Pero yo todavía no quiero que me recoja. Yo quiero que me recoja cuando Él viene. Para arriba y para arriba. Que vive. No hay que creer que yo quiero morirme, no. Estoy dispuesto a morir por causa del Evangelio, sí. Pero que quiera morirme, no. Se estaría mintiendo. ¿Quién vive? Todavía quiero estar vivo en este lágrima. Este valle de lágrimas. ¿Está bien? Aleluya. Si yo me muero salvo, pues ganancia. Pero yo no quiero morir todavía. Yo le digo al Señor, todavía no. Consérvame la vida, Señor. Dame una buena vejez. Aleluya. ¿Quién vive? Alabado sea el Señor. Pásenlos, hermanos. Solo el poder de Dios puede cambiar. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ves. Que dole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Amén. Pásenme un voto por ahí, por favor. Si fuera posible. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Uno de cena también, por favor. De cena también. De cena. De blanco. Ajá. Sí, ahí. También pasa el hermano. De cena. Estos de cena son solamente para miembros, ya. El día de crecimiento es para miembros y visitantes que quieran hacer un voto. Y es bueno hacer votos. Dios te responde. ¿Por qué? Porque nuestra fe está cero. Entonces el voto te aumenta un poquito la fe. Te da un empujón para que tu oración llegue. Y Dios te contesta. ¿Qué me va? Porque nuestra fe y no tener fe es pecado. Pecado. Por eso Apocalipsis 21.8 dice. Los incrédulos. ¿Incrédulos qué? No creer lo que Dios promete. Dios promete muchas cosas. Aleluya. Nos afanamos a trabajar, a trabajar, porque no confiamos en Dios. No creemos lo que Dios dice. El Señor dice. Mira las aves del cielo que no siembran ni cosechan. Y vuestros padres celestiales las tiene bien alimentadas. Y vosotros no valéis más que las aves de los cielos. Hombre de poca fe. Hombre de poca. Poca fe. Bueno, fuera poca. Cero fe. Si tuviéramos una fe del tamaño de un grano de mostaza. Le iríamos a un monte. Quítate al mar. Y el árbol se iría al mar. Es así. Pero esa fe no la tenemos. ¿Sí me ven? Pues Jesús se hace una pregunta. Cuando el Hijo de Dios venga a la tierra. ¿Hallará fe en la tierra? Y así sabe. Entonces nuestra fe. A pesar de que estamos con Jesucristo. Que Dios hace milagros. Pero siempre nos falta la fe. ¿Qué me ven? Siempre nos falta la fe. Y la vida dice. Más el justo por la fe. Vivirá. Vivirá. Y Dios lo bendice. El justo no busca así cosas. Pero Dios le daba. Abraham no buscaba cosas. Y Dios le daba. Lossi buscaba cosas. Miró el valle y dijo. Me voy para este lado. Valle, árboles. Que maravilla. Agua por ahí. Y Moisés se fue al otro lado. Donde no había agua. Y ahí Dios lo bendijo. ¿Y a quién le fue mejor? ¿A Abraham o a Loss? A Abraham. Porque Lossi fue por la vista. ¿Ya? Por la vista. Y la vista engaña. El corazón también engaña. Abraham se fue por fe. Sabiendo que para Dios todo es posible. Usted sabe que para Dios todo es posible. Todo es posible. Pero a veces nos falta la fe. A mí también me falta la fe. No vaya a creer que no. Aleluya. ¿Qué me ve? Pastor yo defiendo. Olvídense ustedes. Nada. A mí me falta la fe. Por eso hago votos. Yo hago votos. Cualquier cosa hago votos. Quiero comprar un local. Hago votos. Quiero comprar un terreno. Hago votos. Ahora señor. Aleluya. Sé que es para la iglesia. Pero hago votos. De lo que Dios me bendice. Ahora señor. Y de lo que Dios me bendice. Yo también doy mil diezmos. No voy a creer que usted no va a dar diezmos. No. Yo también doy diezmos. Saco mil soles para pasaje. Para alimento. No sé cada qué tiempo. Entonces de esos mil soles. Cien le pertenecen a Dios. Y noventa. Ya yo. Hago. De repente. Alguna cosa. De esos noventa. Hago mis votos también. No voy a creer que yo hago el voto de lo que. De la ofrenda. No. Olvídense ustedes. Yo hago votos de lo que Dios me bendice. Y que ya di mi diezmo. Aprenda usted eso. Y le va a ir bien. Que me bendice. Ya. Dios me bendice. Ya. Doy mi diezmo. Y. Hago mis votos de lo que. Ya he diezmado. Que Dios me ha bendecido. Cuando acá en la otra vida tengo mi carnet de diezmo. Tengo mi carnet de diezmo. A veces. Calveta. Saco algo. Yo no gasto casi nada. Para mi ropa. Comía no mucho porque a veces nos llevan. Verduras. Nos llevan carne. Alguna cosa. Que no lo merecemos. Pero nos llevan. Y tampoco podemos rechazarla. Ya. Porque eso viene de Dios. Que me ven. Nos llevan botellas de leche. Nos llevan alguna cosa. Y lo recibimos. Lo disfrutamos. Pues en comida casi no gasto. ¿Quién me ven? Y cuando vivimos. Tampoco no gastamos. En comida. Pues yo casi no gasto. Lo que. Me bendice el Señor. Doy mi diezmo. Doy. Hago mis votos. Yo siempre me voto. Para venir para acá. Hago mis votos. Para que me traiga con bien. Y me regrese con bien. Está lloviendo. Para que pare la lluvia. Hasta que me regrese. La vez pasada. Vino la lluvia. Junto con llegamos. Hice mi voto. Para que no lleve. Hasta que regrese. Y regresamos. Me llamó este. En las tonitas. ¿Cómo está el tiempo? Pastor. A partir de las cinco. Se ha venido una lluvia torrencial. Dios nombre. Y ahora que también va a llover. Pero más tarde. Amén. Aleluya. Por eso voy a terminar. Un poquito rápido. Porque. Para que venga lluvia. Porque aquí necesita lluvia o no. Claro que sí. Aleluya. Que viva. Ya. Pero no venga a pedir al pastor. Pastor ore. Para que viva. No. Usted ore. Yo no oro para que llueva. Yo oro para que no llame. Tanto estoy acá. Cuando llame voy a que. Señor haga su voluntad. Y a su nombre. Ya vamos a poner de pie. Ya orámoslo. Todavía no. Todavía no. Aleluya. Mire santo. La hora se va. La hora se va. Aleluya. Vamos a orar. Comienza así. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Hijo. Bendice Señor. Los votos de sede y de agradecimiento. Bendice Señor. A todo hermano y hermana que está haciendo su voto. Amén. Señor para que reciba su milagro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendice Señor. Santifica Señor. Unge tus votos. Pasa tu sangre. Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es su sobrecito? ¿Cuál es su sobre? Aleluya. Usted pide pide lo que quiera. En Cajamarca pidió un millón de soles. ¿Será imposible para Dios darle un millón de soles a uno que no tenía trabajo? En la iglesia paraba barriendo, todo haciendo. No tenía trabajo. Pero Dios lo alimentaba. Porque le dice. Pues mira las aves de los que no trabajan. Y vuestro Padre los mantiene. Y vosotros no harán lo mismo hombre de poca fe que vive. Está hablando de los afanes. Este fue para la iglesia. Pero escuchando de votos. Hice un voto de un millón de soles. Dijo Señor. Si tú me haces un millón de soles. Traigo veinticinco mil soles a esta iglesia. Y doy mi testimonio. Y de eso se agarró a Dios. A la semana. Un millón. Doscientos setenta mil soles. ¿De qué? De parte de Dios. A uno que estaba aquí en trabajo. Y era miembro. Y dice. ¿Qué miembros? Y sigue siendo miembro. Y sigue siendo miembro. Y sigue sirviendo en la casa de Dios. Ahora tiene su trabajo. Trabaja en la mina. Compró máquinas. Las ha puesto en la mina. Ese millón hace como cinco años. Y ahora ya es como diez millones. Y a mí me va. ¡Aleluya! Te bendeciré hasta que sobre. Abunde. Y te guardaré del devorador también. Nada te van a robar. Nada. Por un camino saldrán los ladrones para robarte. Y por siete saldrán huyendo de ti. ¿Quién vive? Lea la Biblia. En el terreno de veintiocho. Ahí está eso. Ahí está eso. ¿Quién vive? Ahí están las bendiciones y las maldiciones. Que el hombre puede recibir. Vamos ahora a la cena del Señor. Todos de pie. Vamos. Saque su carne de mí. Sí, pensé que había predicado poco. Pero ya son diez y veinte. Aquí en Chota. Ollentes. Estamos en Chota. Ollentes que acaban de escucharnos. Hoy día domingo. Veintisiete de. De octubre. De octubre. ¿Por qué cada rato hablo de. A los oyentes? Porque hay oyentes que están escuchando ahí. De repente se encuentran. ¿Y a dónde es eso? Si yo no hablo. Pasa otro. Ya no. Ya no escuchó. Entonces por eso yo lo repito. Entonces se escucha. Y como yo le digo. ¿Dónde estamos? Uy. Sí, tú estás en Chota. Aquí vive. Y se puede escuchar. Y ya te lo ganaste ya. Ya. Pero si no le hablamos. ¿Dónde estamos? Ah. Esto siempre sale. Ya. Costume. Está grande. Pero si digo. Chota. Oye. Ya tanto. 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 Ese oyente que recién se conectó. Le va a llamar la atención. Y si está en Lima. Como en Lima también nos escuchan ahorita. Estos están en Chota. En mi tierra. Aleluya. Que vive. Y es un católico. Un ateo. Se queda escuchando. Y de repente. Se viene para acá. Para convertirse a Cristo. Pero oyente. Estamos en Lima. En Jeroboquegua. 568. Que vive. Vamos a orar. Levanten su mano para Dios. Voy a lavar la mano con los hermanos diéconos. Comienzan así. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Te damos, Señor. Gracias por tu amor. Tu misericordia. Te pido la bendición, Señor. Para la cena. Ahí está la mesa, Señor. Ahí está el vino. El pan. El pan. El pan. Los suteciños. Bendícelos. Santifícalos. En el nombre de Jesús. Que sea una cena gloriosa, Dios mío, para vida eterna. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria. 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 Gloria a Dios. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. 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 Gloria. 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 Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo, por su grande amor, por su grande misericordia, Señor. Aleluya, 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 Aleluya Mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba, Padre Santo Gloria, 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 Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, 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 Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, 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 Señor, Aleluya Ayúdanos en este día, Señor mi Dios, ayúdanos a participar de tu cuerpo y de tu sangre, Señor mi Dios Para vida eterna, Dios mío, aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, he glorificado alabado tu santo nombre Señor, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria, gloria a Dios, aleluya gracias Padre, gracias Hijo gracias Pito Santo, amén y amén Gloria a Dios Aquí tengo pan en esta fuente Vamos a orar Cuando oramos Va a ser bendecido Podemos comer el pan solamente los miembros Este pan ya no será pan Sino será el cuerpo del Señor Jesús Amén Gloria, gloria a Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gracias Señor Bendice tu pan Santifícalo Dios mío Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Señor, daba tu bendición Gloria a Dios Úngese a tus panes Úngese a tus panes Señor Jesús Tu palabra dice Yo soy el pan vivo que descendió del cielo El que comiera este pan vivirá para siempre Y el pan que verá es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo Sí Señor, confirmo la bendición Úngese a tus panes En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria al Señor Tome la sienta Ya, tres cosas ahí Si alguno no tiene carné Pasa aquí los hermanos a este lado Y los hermanos para acá Que no tienen carné para asar Y estén comían Amén Y hay tres coros que vamos a participar A ver Coro de jóvenes Hermanos Ya el En el vino Pasa el coro de jóvenes hermanos En el No, en el pan En el vino Pasa el coro de jóvenes hermanos Y el coro de señoras Amén Que traen himnos para Dios Quedamos alabando al Señor Yo como el pan que la vida El pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida, el pan que da vida, el pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Amén, Señor Jesús. Tenemos presente al coro de Hermanas Córdenes que van a alabar a Dios y lo recibimos con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. El coro de Hermanas Córdenes de la Iglesia Pentecostal, la cosecha de la provincia de Chota. Saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. Amén. En este día de campaña en ayuno y la cena del Señor Jesucristo, vamos a alabar a Dios con el himno que lleva por título, venimos a tu mesa. Amén. 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 El de comer tu cuerpo a tu hogar, el que beber tu sangre siempre guiará. Pasó y los hermanos para comer tu pan, pasó y los hermanos para tomar tu pan. El cuerpo y la sangre del Señor Jesús. El cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Pronto nos iremos a la calle selección. 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 ¡Gracias! 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 Solo Dios hacia el hombre feliz, solo la vida es nada, como si está. Y solo Dios hacia el hombre feliz. Una mirada de fe, una mirada de la que pueda armar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de la que pueda armar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe. Una mirada de la que pueda armar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de la que pueda armar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Hasta luego comienza en fin. ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, todos os visitantes! ¡oren, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dieu! Y toda la Iglesia, copa del Cuerpo de Cristo, Copa del Pan. Gloria a Dios, gracias Padre gracias Hijo, gracias Pito Santo gracias Señor, es tu cuerpo Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, bendice a todos Señor, santifica Señor salvo de estas salvas mi Dios en el nombre de Jesús amén y amén, gloria a Dios gloria a Dios vamos a ponerle pie vamos a orar por el vino aquí tenemos jaras de vino de cien sacadas del fruto de la vida, amén comienza así, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya para nuestro Padre bendice a Dios, santificalo Dios mío sea tu sangre Señor Jesús para participar de la cena en este lugar de Chota, Dios mío hoy domingo, aleluya 7 de octubre de 27 27 de octubre de 12 Dios mío 24, gloria a Dios, gloria a Dios dice tu palabra Señor el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna yo lo voy a resucitar en el día postero para vida eterna aleluya porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en él bendice santifica Dios mío en el nombre de Jesús amén y amén tome asiento gloria al Señor aleluya oyentes estamos en Chota estamos en estos momentos participando la cena de un momento vamos a orar por milagros usted está enfermo oyentes quédense en la radio escuchando para que por la radio usted se sane si es que cree en el Señor Jesucristo si no cree pues no te puede sanar porque el que sana se llama Jesucristo el que enferma es el diablo vamos a quedar aquí ya tenemos el coro de jóvenes hermanos y los recibimos con fuerza aplauso para el Señor Jesús amén Señor Jesús el coro de hermanos jóvenes de la iglesia pentecostal a cosecha de esta provincia de Chota saludamos a todos los presentes y también a los oyentes de la radio con la paz del Señor Jesús amén para hoy domingo que se está realizando la campaña en ayuno juntamente con la cena de nuestro Señor Jesucristo hemos preparado un himno para alabar a Dios que lleva por título visión pastoral de la iglesia ¡Gracias por ver el video! Eran cien ovejas que amaste cuido, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una. Le faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve dejó en el afristo. Y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, semblando de frío. Fungió sus heridas, la cargó en sus hombros. Y al redil volvió. Esta antigua historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas van. Con el alma rota, van por los puñados. Temblando de frío, pagan por el mundo. Sin Dios y Señor. Pero todavía existen pastores. Que por las montañas, a buscarlas van. Y cuando las alias, las traen al camino. Al camino bueno. Al camino bueno. La verdad y vida. Que es Cristo el Señor. Y tú eres un alma. que sufre la angusia de sentirse sola en tu el doble guerra. Hoy te traigo nuevas, nuevas de gran gozo, este Evangelio que salva y revive, y te da la luz, sea en la montaña o en la cumbre a crecer, y afuera en el valier, o en abismo cruel, Cristo el buen pastor, quiere en pastos verdes, confrontar tu alma, vendar las heridas, y darte la paz. Fuerte los aplausos para el Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida, el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. Junta a tu casa, sobre la roca, con Jesucristo, que hay una. Junta a tu casa, sobre la roca, con Jesucristo, que hay una. Y en el río, si crees que sale, en el río, con tu casa, que caerá. Y en el río, si crees que sale, en el río, con tu casa, que caerá. Con la paz del Señor Jesús, amén. Hoy la campaña en ayuno y también la cena del Señor Jesús. Hemos preparado el himno para alabar a Dios, el himno y el aportítolo, asallado en Cristo. Hemos preparado el himno para alabar a Dios, el himno y el aportítolo, asallado en Cristo. La mandaky, la mandaky, la mandaky, la mandaky, en los años por el pere, no me dio tester un serían son y son tan un grano, pero en Cristo, salta en Cristo. Y en el río, así Jerome Jesús. Dije, en el río, así lo riamo, y en la��ación de Cristo. Y en el río, si crees que sale, en Cristo. Eres salvo por la sangre de Jesús El pecado de siempre de Jesús Eres salvo por la sangre de Jesús Lávanme, 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 lávanme Eres salvo por el reloj de Dios Eres salvo por la sangre de Jesús Eres salvo por la sangre de Jesús Eres salvo por la sangre de Jesús El pecado de siempre de Jesús Eres salvo por la sangre de Jesús Lávanme, 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 lávanme Eres salvo por el reloj de Dios Eres salvo por la sangre de Jesús Eres salvo por la sangre de Jesús Eres salvo por la sangre de Jesús Lávanme, 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 lávanme La sangre de Jesús Lávanme, 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 lávanme Eres salvo por la sangre de Jesús 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 Y en la sangre de Jesús Eres salvo por la sangre de Jesús Eres salvo por la sangre de Jesús Castillo mío, boca mía. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto, que alabo a Cristo. Oh, para esta triste un corazón, al lado de Dios Por eso yo canto, al lado de mi Cristo Oh, para esta triste un corazón, al lado de Dios Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres Allí es de oro, al de Cristo Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres Allí es de oro, al de Cristo Por esas calles, por esas calles Calles de oro, par de cristal Por esas calles, por esas calles Allí es de oro, par de cristal El Jesús vendrá Gloración, todos tienen la copa en sus manos, ¿sí? Los que pasan cena, gloria al Señor Invito a que los que nos visitan Pónganse de pie un momentito y creen en sus rostros Comienzan así, gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Sigue orando, sigue orando Aleluya Y los oyentes esperen un momentito Gloria a Dios Aleluya Todos los hermanos Tomen la copa Tomen la sana Señor Jesús Alabados el nombre del Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Gracias te damos Señor Esto sana Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Amén Y amén Todavía haga vencer Jesús Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias Gloria al Señor Jesús Dale Vamos a orar, vamos a orar a Dios Por ahí vamos a pasar con las fuentes Para recibir la copa, amén Estamos orando Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya 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 Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Por su grande amor Y su grande misericordia Señor Aleluya 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 Gloria, 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 gloria a Dios 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 Hemos participado Señor De tu cuerpo Y de tu sangre Para vida eterna Señor Hoy día domingo Señor Aleluya 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 27 de octubre de este año 2024 Y ahora no Señor A seguir adelante Dios mío Padre Santo Siendo tu voluntad Siendo lo que te agrada Guardando Señor Tu palabra Dios mío Padre Santo Tus mandamientos Aleluya 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 Gloria, 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 gloria a Dios 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 Aleluya 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 Señor Aleluya Prepáranos Señor Para tu venida Prepáranos bendito Padre Celestial En misericordia Ten piedad Dios mío Señor Aleluya 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 Gloria, 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 gloria a Dios 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 Aleluya 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 gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pino Santo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor, gloria a Dios, aleluya del nombre de Jesús, amén, llame, todo bien amén, Señor Jesús, gloria a Dios oyentes, son las once de la mañana con un minuto once de la mañana con un minuto desde la ciudad de Chota transmitiendo la voz de salvación aquí estamos oyentes, ahorita ya van a ver las oraciones por sanidades y si estén enfermos, pónganse a orar desde Chota con el programa la voz de salvación hoy es domingo, pues acá estamos en vivo y en vivo hoy es domingo, veinticuatro de diciembre, aleluya oiga, el diablo es diablo siempre digo el diablo es diablo yo lo veo como trabaja mire, cuando no salíamos por la radio directamente las que venían a cantar aquí estamos en la iglesia pendejo, está la cosecha de Chota ahora no ha dicho eso ¿por qué? porque el diablo pues trabaja hoy día debería decir, estamos oyentes se chota directamente saliendo por el programa la voz de salvación entonces eso le interesa a la gente mucho más y ellos chotando que están escuchando y dicen, vamos a escuchar pero ahora no ha dicho nada ¿por qué? porque el diablo es diablo los coros siempre decían, estamos en las hermanas del coro de joven de iglesia pendejo para la cosecha les saludamos con la paz por eso las hermanas del coro de jóvenes les saludamos con la paz pero no mencionaron Chota que vive aleluya ahí debería mencionar Chota hoy día domingo veintisiete de de octubre y sabe a quien también le cierra la boca a los que toman testimonio yo me vio escuchando la gente está escuchando pero oye cuenta el milagro que recibió aquí la iglesia pendejo toda la cosecha en Chota si dice en Chota pero no le dice que día es aleluya no le dice a los oyentes estamos saliendo oyentes directamente desde Chota porque testimonio de Chota también toma en otros en otros tiempos o no y también puede decir estamos saliendo en directo pero para eso se da la fecha pero el diablo es diablo el diablo es diablo pues se pone la fecha y con la fecha lo matas al diablo que vive aleluya así trabaja el diablo por eso el diablo hay que conocerlo el diablo lo utilizó a Pedro y como no lo va a utilizar a nosotros también aleluya Dios le agradece que hagamos las cosas bien hechas pero a veces las hacemos pero así más o menos que vive aleluya por eso la vida acuérdate de tus pastores que te abran la palabra de Dios mira cuál ha sido su conducta es su fe y imítala haz lo que el pastor hace así como el pastor hace así hazlo y yo cada rato estoy diciendo y le hecha fe de que está la cosecha hoy día domingo y a veces doy la hora también para que sepa que estamos en vivo que vive doy la hora porque estamos en vivo desde Chota región de Cajamarca Perú Sudamérica porque nos escuchan también por internet en Europa en Japón en China que vive y de ahí se convierten a Cristo se convierten a Cristo y muchos van a venir a Chota ya su nombre vamos ya ya vamos a para eso hay que orar la vida dice hay que andar como sabios y no como necios redimiendo bien el tiempo porque los días son malos que beban ya vamos a orar por los que van los que están enfermos los que están enfermos pónganse de pie la vida dice Jeremías 63 6 es la promesa de Dios para usted y para todos los oyentes de la radio Jeremías 63 6 dice aquí los doy sanidad y medicina y los curaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad esta sanidad y esta medicina esta verdad la ha traído Jesucristo hace dos mil años y Jesucristo sigue con nosotros porque él dice donde hay dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy en medio de vosotros y el que pasa la cena dice el que come mi carne y bebe mi sangre yo permanezco en él y él permanece en mí así es así por es que lo milagros acontece porque Jesús está en la iglesia vente con la cosecha y ahorita estamos en chota hoy domingo 27 de octubre oyente si en noviembre vamos a entrar en ayuno usted también quiere ayunar bien hace todo el mes de noviembre yo voy a ir a usted para que yo lo toque y se ponga a ayunar aleluya y a su nombre el problema está con el que no le gusta ayunar hay algunos que no le gusta ayunar no te gusta ayunar ya si os permite que no comas eso pasó con el día hasta el día no le gustaba ayunar pero como hubo hombruna tuvo que caminar desde estaba que Dios le mandaba los cueros para que le iban pan con carne asada se secó el agua allí le dijo ándate a la vía de ferita caminó 40 días y 40 noches sin comer nada en otras palabras ayunó no porque él quería ayunar sino porque no había que comer que bebe y por eso cuando llega a la vía de ferita como estaba con hambre le dice prepárame dame un jarro de agua y prepárame un pastel en el recordo las mujeres dicen siervo de Dios no tengo mas que un poquito de harina y un poquito de aceite para prepararla con mi hijo y comer y morir porque no hay nada que comer porque bebe y el cebo de Dios dice primeramente prepárame a mí te preparas a ti y a tu hijo y Dios dice que la harina no se va a escasear que bebe es palabra de fe y la mujer creyó y le preparó y se siguió preparando y se siguió comiendo hasta que hubo que lluvia que bebe pero allí Elías ayunó a él no le gustaba ayunar igual que el pastor Codo a él no le gustaba ayunar pero allí tuvo que ayunar porque no había que comer entonces Dios quiere que hay y ya Dios permite eso para que ayune en la época en el Espíritu se había para comer pero él se fue al desierto donde no había comida ayunó cuarenta días y cuarenta noches a su nombre entonces ayude este mes parcial mes parcial de cero cero horas hasta las seis de la tarde todo el mes de noviembre y al final le va a ir bien y se toma o se va alivianito ni le va a doler nada que me ve al comienzo el diablo te hace doler la cabeza te hace doler el estómago te hace poner olvido para que pruebes algo si usted tenga ayuno y proba algo por olvido usted quiera ser misericordia y siga usted con su ayuno no le haga caso al diablo que me ve ya vamos a hacer la oración para salir a su milagro lo está enfermo pues comienza a pedir su milagro diga al señor sáname yo sé que tú aquí está sanando liberando porque yo escucho milagros señor y yo sé que de aquí me voy a ir sano yo no voy a ir de enfermo de acá que me ve haga como jacob peleó con el ángel y dijo mientras tú no me bendigas no te voy a soltar que me ve mientras tú no me sanes señor yo siempre voy a estar en la iglesia apenas voy a estar a cosechar no hombre aquí va a quedar el nombre de Dios ahí está el nombre de Dios este también el diablo no lo deja tranquilo va a orar ya es diácono pero nosotros somos bellos torpes amén aleluya el diácono pero el diablo no lo deja pensar y el diácono debe ser lleno de sabiduría lleno del espíritu santo si el espíritu santo si tiene por eso los milagros acontece de buen testimonio y lleno de fe ese es el diablo vamos ahora levanta tu mano para Dios levanta tu mano hacia tus ojos como dice así gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias te damos señor bendice señor bendice la oración en este lugar por sanidad y bendice la oración de tus siervos porque me voy a Chiclayo señor llévame con bien guardame accidentes de peligro de robos confirma señor mi salir y mi entrar envía tus ángeles que acabe de nuestro gloria a Dios oro por el día cuando señor por el día cuando presentación ayúdalo señor dale sabiduría entendimiento úngelo para el santo dale palabra de sabiduría en el nombre de Jesús gloria 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 a Dios 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 aleluya 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 gloria 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 a Dios aleluya 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 gloria 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 a Dios gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo aleluya 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 Gracias Señor, gracias mi Dios Gracias mi Padre por tu grande amor, tu grande misericordia Te adoro Señor, te alabo mi Dios Te glorifico Dios mío en espíritu y en verdad Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor por haber participado en tu cena Señor Y haber comido tu carne y bebido tu sangre Te ruego Señor que tengas misericordia Ten piedad de mi Señor, ten compasión Dios mío La sangre de Cristo tiene poder para libertar Gracias Señor, gracias Te damos Señor en este día Aleluya, 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 aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Confirma Señor hoy día Padre La campaña Señor, impacto del poder de Dios Hoy domingo 27 de octubre de este año 2024 Aquí en tu iglesia, pentecostal a cosecha en esta provincia de Chota Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, gracias Señor, gracias Dios mío, y te suplicamos misericordia, somos inútiles Señor, soy inútil delante de ti Señor, perdóname Dios mío, perdónanos Señor, ayúdanos Señor a seguir en tus caminos, límpianos Señor, límpianos cuerpo, alma y espíritu, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 guarda a tus siervos Señor, aleluya, a nuestro pastor, tu siervo Francisco Córdoba, que hoy día Señor, en estos momentos él está, aleluya Señor, para retornar Señor, retornando, Aleluya Chiclayo, Padre Santo, te ruego misericordia, que tú guardes Señor, guardes Dios mío, guardes Señor, mi Dios, ten piedad, ten misericordia, hay poder en tu nombre, hay poder en tu sangre, venga a liberar Señor, venga a liberar Dios mío, quémalo al diablo Señor Jesús, aleluya, aleluya, quémalo Jesús a los demonios, quémalo Jesús, gritando, salga en brujería del diablo, gritando, sale hechicería de Satanás, salga ahí, la sangre de Jesús tiene poder, quémalo Jesús, quémalo Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gloríficate Señor Jesús, quémalo al diablo, quémalo Jesús, salga ahí, en el nombre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, venga a liberar Señor, venga a liberar mi Dios, venga a liberar hoy día, domingo Señor, y en la campaña impacto del poder de Dios, aleluya, aleluya, liberta Señor, liberta Señor aquí Dios mío, libera al Señor Jesús, liberta de toda obra del diablo, de toda obra de Satanás, aleluya, no tiene parte ni suerte, la sangre del Señor Jesús tiene poder, Satanás está derrotado, el diablo está caído en el nombre de Jesús, salgan demonios, salgan brujerías, salgan hechicerías, salga toda obra del diablo, en el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, estamos comenzando las oraciones, oyentes del programa La Voz de Salvación, y el diablo se ha manifestado ahí en el segundo local, gloria al Señor, le han traído para acá a una persona, y ahí está por tierra poseída, gloria al Señor, aleluya, pasen todos los que están enfermos, gloria al Señor, hoy día estamos, oyentes, veintiocho, veintisiete de octubre de este año, dos mil veinticuatro, aquí en la iglesia Pentecostal Agosecha, en esta provincia de Chota, gloria al Señor, aleluya, y día en la campaña, impacto del poder de Dios, y también la cena del Señor Jesucristo, gloria al Señor, pase, usted que nos visita, viene enfermo, viene enferma, venga, gloria, vamos a orar para que el Señor Jesús la liberte, el Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice el Señor, amén, gloria al Señor Jesús, aleluya, oyentes, son las once de la mañana con quince minutos, estamos en directo desde el púlpito de la iglesia Pentecostal Agosecha, en esta provincia de Chota, gloria al Señor, hoy día domingo, veintisiete de octubre de este año, dos mil veinticuatro, gloria al Señor, aleluya, ¿quién vive? A su nombre, a su nombre, oyentes que también están enfermos, y nos están escuchando, y creen en el Señor Jesucristo, que Dios puede sanarle, usted que está enfermo en casa, también ore juntamente con nosotros, y Dios va a ser el milagro en su vida, no importa el lugar donde usted se encuentre, Dios es todopoderoso, y él está ahí para libertarlo, amén, la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le buscan a Dios, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, dice el Señor, amén, levante su mano, vamos a seguir orando, amén, vamos a seguir orando a Dios, pídale a Dios, ya usted que está enfermo, está enferma, pídale a Dios que el Señor Jesús le sane, y Dios, Él va a hacer su milagro, porque Él está aquí en la iglesia, pentecostal a cosecha, amén, levante su mano, cierra su vista, diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, 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 gl en el nombre de Señor Jesús, aleluya, oramos Señor, mi Dios en esta mañana, suplicándote mi Dios, el milagro, la liberación de las personas, de estas almas Señor, cuánta gente que venía enferma, venía enferma, venga a libertarlos Señor Jesús, venga a operar Padre, libértanos Señor de todas las hechanzas del diablo, libértanos Señor de toda atadura de Satanás, quema al diablo, quema a los demonios, quema a la brujería, la lechería, salgan demonios ahí, hay poder en la sangre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oramos Señor también en favor, aleluya. Padre Santo que están creyendo a tu palabra, y están orando Señor, para que tengas piedad, misericordia, libértanos Señor ahí donde están, están enfermos, sánalos Señor, libéralos Padre, quema al diablo, quema a los demonios, quema a la brujería, quema a la hechicería Señor Jesús, quema al diablo ahora, salgan demonios gritando, salgan brujería del diablo, salgan hechicerías en el nombre del Señor Jesús, quema al diablo, quema a lo Jesús, quema a los señores en el nombre del Señor Jesús, salga Satanás, salga demonios, salga toda obra del diablo, en el nombre del Señor Jesús, listo, gloria, gloria, gloria a Dios, quema a Jesús, quema al diablo, quémalo Jesús, quémala ahora gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera al Señor, hay otra mujer hay otra mujer, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, bota la brujería bota la brujería quémala Jesús quémala libera al Señor Jesús, libera al Padre unge Señor la mano de tus hijos la mano de tus siervos, aleluya Señor, y liberta Señor, libera quémala al diablo, quémala demonios salga Satanás, salgan demonios en el nombre de Jesús, aleluya aleluya, gloria, gloria gloria a Dios, quémala Jesús quémala al diablo, quémala Señor tu palabra dice Señor el diablo viene para matar, hurtar destruir, pero te has venido para darnos vida y vida en abundancia quémala Jesús, quémala Jesús va por tierra toda obra de Satanás va por tierra toda brujería toda hechicería, salga salga y va por tierra, suéltale esa mujer ahí en el nombre de Señor Jesús sal demonios salga brujería del diablo salga hechicería malina quémala Jesús gloria, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios venga a liberar Señor venga a liberar mi Dios venga a liberar Padre quémala al diablo quémala Jesús quémala, quémala Jesús salgan demonios salgan brujerías salgan hechicerías salgan sale ese cuerpo ahí salga quémala Jesús quémala al diablo sal demonios sale esa persona salgan esas vidas ahí salgan brujerías del diablo la sangre de Jesús tiene poder quémala Jesús gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios brujerías malina salga arrojala 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 quémala quémala Jesús gritándose a los demonios oyente, otra persona liberada grítándose 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 Señor Jesús confirma confirma mi Dios hoy día la campaña hoy día domingo 27 aleluya de octubre de este año 2024 quémala Jesús vota a la brujería vota a la estería gritando salga gritando salga el Espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret sal demonios y cae por tierra cae por tierra y la sangre de Jesús tiene poder gloria, 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 gloria gloria a Dios 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 aleluya, aleluya, aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera Señor libera libera Padre libera Señor aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria gloria, gloria gloria a Dios 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 venga a liberar Señor oren en favor de la hermana Señor liberta a la Padre quema todo espíritu del diablo todo demonio salgan brujerías del diablo sal demonios salen enfermedades en el nombre de Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, 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 aleluya gloria, 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 gloria gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, orando orando todo, señora, levanta su mano ahí pídale que Dios la liberte, pídale que el Señor la sane, libertame Señor Jesús, dígale, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, Señor Jesús liberta Señor, libera a mi Dios en el nombre de Señor Jesús sal demonios, sal enfermedades sal dolencias, la sangre del Señor Jesús tiene poder, quema Jesús, quema el diálogo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 aleluya gloria, gloria, gloria gloria, gloria, gloria a Dios hay poder en tu nombre hay poder en tu sangre, aleluya aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias mi Dios, quema el diálogo, quémalo Jesús, quema el diálogo ahí, quema la brujería le sería, sal demonio ese hombre sale esa mujer ahí, sale la brujería del diálogo, la sangre de Cristo tiene poder, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 aleluya gloria, gloria, gloria gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios quémalo Jesús, quémala el diálogo gritando salen demonios gritando sale la brujería del diálogo gritando sale la echería malina la sangre del Señor Jesús tiene poder quema Jesús ahora, quema Jesús ahora, quémala el diálogo y quémala demonios, salga demonio esa mujer ahí salga brujería del diablo salga ahí esa mujer salga brujería del diablo, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, libera al Señor, libera, libera al Señor Jesús quémala el diablo, salga demonio gritando, salga, gritando un poquito, para que gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, quema Jesús quémala el diablo, gritando salga espirituales, debまаетos malignos, salga de ese cuerpo ahí, salga de esa vida en el nombre del Señor Jesús Cristo está derrotado brujería del diablo, va por tierra ahí va por tierra, va por tierra suéltala, suéltala esa mujer ahí suéltala, toda obra de Satanás sal demonio ahí por tierra en el nombre del Señor Jesús, gloria, gloria gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera Señor, libera mi Dios, libera libera, hay poder en tu nombre hay poder en tu sangre, hay poder en el nombre del Señor Jesús aleluya, aleluya, aleluya liberta Señor, liberta esta hermana quema al diablo, quema a los demonios sal demonios, sal enfermedades en el nombre de Jesús, liberta Señor quema al diablo, sal demonios sal enfermedades, la sangre de Cristo tiene poder, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera Señor, libera mi Dios, libera Padre en el nombre del Señor Jesús sal demonios, sal enfermedades la sangre de Cristo tiene poder confirma Señor aleluya gloria, 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 gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo, amén y amén Señor Jesús ya le oraron todavía ya le han orado ya, confía en el Señor ya, mira cuántas personas gloria al Señor han caído ahí por tierra arrojando las brujerías gloria al Señor oyente de la radio varias personas ahí aleluya que la brujería está siendo derrotada ha sido derrotada en el nombre del Señor Jesús gloria al Señor mírame, gloria al Señor aleluya el Señor Jesucristo dice a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios aleluya hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y vivir en cosas mortíferas no les hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán dice la palabra de Dios gloria a Dios aleluya a su nombre mira de ahí se quedan como muertos ¿por qué? porque están recibiendo liberación del Señor Jesucristo el diablo los tira ya los sale y la persona se queda así la tira como muerto ¿entiende? gloria al Señor vamos a levantar nuestras manos lo que usted ve eso la puede leer también en San Marcos capítulo 9 versículo 14 en adelante y usted va a leer la palabra de Dios y va a ver lo que acontece aquí en la iglesia pentecostal a cosecha en lo que está escrito en la palabra de Dios amén vamos a orar diga conmigo gloria, gloria, gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendito Dios todopoderoso libérase de otras personas quémalo al diablo demonios salgan demonios salen enfermedades salen dolencias en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios amén todo el día amén Jesús abra su vista y levántese aplauso para el Señor Jesús aleluya alábala alábala al Señor al Dios que hizo los cielos y la tierra gloria a Dios aleluya levante su mano al cielo levante todas sus manos ahí usted que está enfermo también después de esta oración usted buscar su dolencia gloria al Señor como está amén diga conmigo gloria, gloria, gloria a Dios Señor Jesús Dios todopoderoso gracias te doy Señor en este día Padre te pido que tú confirmes Señor la oración confirma Señor el milagro la sanidad en el nombre de Señor Jesucristo hoy día Señor domingo 27 de octubre este año 2024 aquí en tu iglesia Pentecostal Agoseche en esta ciudad de Chota confirma Señor quémalo al diablo quémalo a los demonios salen enfermedades salen dolencias salen brujerías salen toda obra del diablo en el nombre de Señor Jesús amén y amén Jesús a ver un aplauso para el Señor Jesús alábale alábale Señor al que vive a Cristo Jesús nuestro Salvador gloria al Señor cuantos creen en milagro digan gloria a Dios ya ha venido creyendo hoy día busque su dolor busque lo que usted tenía gloria al Señor aleluya y entre la radio también usted estaba enfermo y ha creído en el nombre del Señor Jesucristo que le va a sanar busque ahorita como está señora pase acá adelante a ver gloria al Señor cuál es su nombre Luis Belina Muñoz cuente qué milagro acaba de recibir hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha en esta ciudad de Chota Perú cuál es su nombre Luis Belina Muñoz de qué sanó me sanó de infección a las 10 urinarias dolor de cabeza y dolor de estómago y ahora ya no hay dolor no quién le sanó Cristo Jesús en qué iglesia Pentecostales la iglesia Pentecostal a cosecha amén acuérdese donde Cristo le sanó y siga viniendo a buscar a Dios ya que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor y Salvador Jesucristo aleluya gloria al Señor cuál es su nombre María Carmen Pérez Vázquez cuente qué milagro acaba de recibir hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha en esta provincia de Chota de qué le sanó de mi estómago mi cabeza todo mi cuerpo ya estoy más de un mes y hoy día estoy sana y buena muy enferma muy enferma estado ya ha tomado medicina sí he tomado medicina peor me ha hecho y ahora usted ha venido a participar hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha de esta campaña y ahorita estamos gloria al Señor escuchando que ya no tiene ningún dolor no tengo ningún quien le sanó la iglesia Cristo Jesús Cristo Jesús aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha primera vez no estoy viniendo soy miembro hay miembro pero el diablo ha luchado gloria al Señor y ahora Cristo ya le libertó y sígale buscando a Dios ya que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor y Salvador Jesucristo aplauso para el Señor Jesús ¿cuál es su nombre? cuente que milagro acaba de recibir hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha en esta provincia de Chota y que sanó me dolió todo el cuerpo ahora ya no me duele ¿cuánto tiempo haciéndose? ya varios días varios días ¿primera vez que viene? no ya ya está viniendo gloria al Señor y hoy día recibe el milagro de parte de Dios Cristo ya le sanó ¿está contento? sí ¿de dónde viene usted? de acá de Chota ¿sabe quién le sanó? Dios ¿en qué iglesia? en la iglesia Pentecostal a cosecha que Dios le bendiga y siga viniendo amén damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor y Salvador Jesucristo ¿cuál es su nombre? padre doctor cuente qué milagro acaba de recibir hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha en esta provincia de Chota ¿de qué sanó? de la pierna ¿ya venía con dolor? sí sí ¿qué pasaba? ¿para que la mueva? ¿para que camina? no para no me doli me arrepiaba y aparecía aquí ¿y ahora? ya no me duele ¿ya no le duele? ¿quién le sanó? el Señor el Señor Jesucristo que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor y Salvador Jesucristo oyente estamos en vivo y en directo en este momento tomando los testimonios de las personas sanas y curadas aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha de Chota vamos a escuchar otro milagro de Dios ¿cuál es su nombre? Sara Díaz Barbosa cuente que milagro acaba de recibir hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha en esta ciudad de Chota ¿qué sanó? ya no sanó de mis vistas que no podía ver escuradas mis vistas y mi estómago al día que da miedo usted no podía ver yo no puedo ver si escuro viendo solo niebla si solo niebla ¿y ahora? ahora ya estoy viendo un poquito está viendo claro ya está viendo un poquito gloria a Dios ya está viendo mejor o sea totalmente todavía no ve claro pero ya aclaró su vista sí, sí, ya aclaró un poco mi vistas ¿quién le está haciendo el milagro? que es el Jesucristo aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha y sígale buscando a Dios amén damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor y Salvador Jesucristo gloria al Señor a ver seguimos por acá ¿cuál es su nombre? Delmira Medina cuente que milagro acaba de recibir hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha en esta de Chota ¿de qué sanó? me duele mis vistas pastor la noche y mi caído me duele este lado de cadera mi caído y hace 15 días siempre me sigue doliendo y ahorita hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo por usted cansado estoy ahorita no hay dolor no hay dolor voy a ver que me duele solamente de noche correcto va a probar el mismo Dios que sanó de su del golpe que usted ha tenido también él va a completar la sanidad en su vista amén ahorita ya no tiene dolor gloria al Señor pruebe ahora y siga viniendo a buscar a Dios ¿ya? sigo a seguir viniendo ¿de dónde viene? de de San Carlos Alto que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor y Salvador Jesucristo ¿cuál es su nombre? Edita cuente cuente qué milagro acaba de recibir hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha en esta ciudad de Chota ¿de qué sanó? hace tres días tenía un dolor de cabeza fuertísimo y hoy día Cristo me sanó ¿así ha venido con dolor de cabeza? sí ¿y ahora ya está sana? sí, soy sana ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor y Salvador Jesucristo oyentes aquí en Chota estamos en la cuadra 15 de la avenida Inca Garcilaso de la Vega por la carretera que va de Chota a Chiclay ocultos todos los días 8 de la mañana y 1 de la tarde miércoles viernes y domingos campañas especiales en ayuno 8 de la mañana y 1 de la tarde nuestra sede nacional se encuentra en Chosica del Norte La Victoria altura del Paradero Morano 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal Acosecha en esta ciudad de Chota ¿de qué sanó? más de 15 días con una gripe gracias a mi pecho ha doliado esto mis hombros ha doliado esto ¿y ahora? ya se quitó ya no hay nada se quitó ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? en la iglesia Pentecostal Acosecha que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor y Salvador Jesucristo ¿cuál es su nombre? a ver ¿qué milagro usted recibió hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024? dolor de cabeza dolor de estómago y infección a las 10 urinarias ¿ya usted ya se sanó? dé a Dios su testimonio y sígale buscando a Dios ¿ya? sígale buscando siga congregándose que Dios le bendiga amén la señora le dio su testimonio al inicio amén que Dios le bendiga amén Cristo lo ha sanado aplauso para el Señor Jesús aleluya aleluya ¿cuál es su nombre? a través del voto Dios la respondió y ahora ya está sana y curada para la gloria de Dios ¿está contenta? sí, estoy contenta dígale buscando a Dios que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor y Salvador Jesucristo ¿cuál es su nombre? los milas rojas González cuente qué milagro acaba de recibir hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha en esta ciudad de Chota con un riñón pero gracias a mi Dios me me ya soy mejor de riñón ya puedo caminar usted no podía caminar no podía caminar de riñón le operaron de riñón me operaron de riñón soy con un riñón pero gracias a mi Dios lo agradezco a mi Dios y yo lo agradezco me curaron aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha Jesucristo le sanó aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha o sea el doctor se fue al doctor y le sacaron un riñón y por causa de ese riñón usted no podía caminar y así ha venido y hoy día viene aquí a la iglesia Pentecostal a cosecha y ahora no tiene dolor y camina normal ya camina ya camina que Dios le bendiga aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús Cristo sano oyente en la iglesia Pentecostal a cosecha estamos en este momento oyentes tomando los testimonios de personas sanas y curadas hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha en esta ciudad de Chota estamos en directo oyentes en este momento cuando son las 11 de la mañana con 40 minutos Gloria al Señor ¿cuál es su nombre? Delgado Vázquez Ophelia ¿qué milagro acaba de recibir hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha en Chota? El milagro que estoy recibiendo de parte de mi Dios es que a mí me agarró un derrame hace tres meses que yo he buscado sanidad por todo lado pero doy gracias a Dios que hoy día fui liberada ¿Y tenía algún dolor? Sí, esto me dolía toda la parte de mi cabeza esto como endormecida no podía cantar hasta ni las alabanzas ¿Y ahora? Estoy sana y curada gracias ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal Grande milagro que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor y Salvador Jesucristo Gracias a Dios oyente que Dios sigue sanando a los enfermos aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha Véngase también oyente a buscar a Dios que Dios tiene grande bendición para usted y su familia y la vida eterna si usted persevera en Cristo Jesús Señor nuestro Gloria al Señor Aleluya ¿Cuál es su nombre? José Luis Cuente qué milagro acaba de recibir hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha en esta ciudad de Chota ¿Y qué sanó? Hace una semana tenía un fuerte dolor de espalda y bueno después de las oraciones ya no tengo ninguna dolencia ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha Que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor y Salvador Jesucristo oyente son los milagros que acontecen en la iglesia Pentecostal a cosecha ¿Cuál es su nombre? Atilano Vázquez Cuente qué milagro acaba de recibir hoy día domingo 27 de octubre de este año 2024 aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha en esta ciudad de Chota ¿Y qué sanó? Dios me ha hecho un grande milagro al salvar la vida de mi hija yo trabajaba en mina de carbón y la batea que salía el carbón se le ha pasado por encima es un bebé de dos años más o menos ¿Y su niño está vivo? Ahora está vivo lo trajimos acá a la iglesia para que lo oren después le llevamos a Chiclayo para que le saquen los rayos X y salió que está completamente bien no tenía nada o sea ese cajón del carbón le pasó por encima de su niño por encima el niño tiene dos años dos años y se había dormido el niño adentro y por un descuido le había pasado por encima la batea de carbón ¿no? y bueno llevamos a Chiclayo a hacerlo analizar hasta acá rayos X y no ha tenido nada mi hijo está sano Dios le libró Dios lo ha librado a través de hice mi voto que Dios lo libre y Dios lo ha librado contento contento estoy alegre ¿quién lo sanó? Cristo Jesús aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del señor y salvador Jesucristo gloria al señor Jesús aleluya oyentes del programa la voz de salvación también usted que nos escucha le invitamos para que concurra a buscar a Dios en la iglesia Pentecostal la cosecha nuestra sede nacional está en Chosica del norte la victoria en la ciudad de Chiclayo Perú aquí en Chota estamos en la cuadra quince de la avenida Inca Garcilazo de la Vega por la carretera que va de Chota a Chiclayo cultos todos los días oyente venga a buscar a Dios campañas en ayuno los miércoles viernes y domingos en horario de ocho de la mañana y una de la tarde oyentes y en todas las iglesias Pentecostal la cosecha acontecen los milagros de parte de Dios gloria al señor gloria a Dios y reciba la bendición del señor amén aleluya quien vive a su nombre este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar el sana a los enfermos reprende a los demonios y calma la tempestad este es el Cristo y no me canso de predicar el sana a los enfermos reprende a los demonios y calma la tempestad si tú supieras quién es el señor arrepentido tu santa sangre en la cruz derramó para salvar al malvil pecador tu santa sangre en la cruz derramó para salvar al malvil pecador amén amén gloria al señor amén oyente estamos en vivo y en directo en estos momentos desde el púlpito de la iglesia Pentecostal a cosecha cuando son las once de la mañana con cuarenta y tres minutos gloria al señor hoy día domingo veintisiete de octubre de este año dos mil veinticuatro amén ahora vamos a hacer la oración de fe oyentes invitándolo y a nuestro pastor también ya les anunció este mes de noviembre el mes de ayuno y oraciones amén gloria al señor aleluya y vamos a orar también para que Dios nos ayude y hacer este mes de ayuno que el ayuno mueve las manos de Dios amén y vamos a ponernos de pie ya para la oración de fe oyentes del programa la voz de salvación también nos despedimos ya de todos ustedes con la paz del señor jesucristo se despide su amigo en cristo jesús diácono presentación muñoz con la paz del señor jesús que Dios los bendiga y siguen sintonía del programa la voz de salvación amén aplauso para el señor jesús aleluya gloria a Dios ha traído aguas fotografías vamos a orar amén prenda de vestir de repente de familiares que están enfermos en casa no ha podido traerlo y lo ha traído esa prenda para orar levántelo ahí para orar y Dios lo va a ungir con su espíritu santo usted la vuelve a casa le hace poner a la persona y Dios va a operar ahí también levante su mano todos levanten su mano vamos a orar día conmigo gloria 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 a Dios 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, gracias Señor por haber participado un día más, Dios mío, Dios eterno, aleluya de tu cena Señor y también de la campaña, gracias por todo Dios mío, ayúdanos Señor a buscarte de corazón y ayúdanos Señor a ser humilde de corazón Señor, ten misericordia, ayúdanos Señor a confiar en ti y a pensar Señor en lo bueno, en lo amable Señor, en lo que es tuyo Dios mío, ten misericordia, hay poder en tu nombre, despiértanos Señor, quema al diablo, a los demonios, quema la brujería, la echería, quema la macumbería, hay poder en el nombre de Jesús, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, unge Señor esas aguas, úngelo Señor con tu Espíritu Santo, oramos Señor para que tú vengas a bendecir las aguas, venga Señor a ungir con tu poder, aleluya, 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 oro también Señor mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, 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 en favor de la persona que está en esa fotografía, que tienes familiar Señor, ahí levantada la mano, te pedimos Señor, Padre querido, que tú la salves a persona, tan enfermo, sánalo Señor, libértalo de toda obra del diablo, y sálvalo Señor, y tráelo Señor a tu casa, oración, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, atamos, reprendimos las obras del diablo, atamos, reprendimos las obras de Satanás, salgan demonios, salgan toda obra del diablo, salga todo espíritu maligno, la sangre de Jesús tiene poder, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gracias te damos Señor en este día, gracias Señor por tu amor, tu misericordia, guarda nuestro sal y nuestro entrar, bendice el hogar, la familia, bendice Señor a todos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, y amén Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, quien vive, a su nombre, a su nombre, aleluya, damos gracias a Dios, estamos llegando también ya a la parte final de esta campaña, hoy día domingo, 27 de octubre de este año 2024, la campaña, impacto del poder de Dios, y también la cena del Señor Jesucristo, amén, aleluya, siga usted adelante buscando a Dios, pedimos oraciones por nuestro pastor, oren también por nosotros, para que Dios nos ayude a seguir adelante en el camino del Señor, amén, gloria al Señor, somos torpes, pero Dios, Dios, Él hace su obra por su misericordia, amén, esta es la obra de Dios, orándonos por otros, y los miembros, los lunes, ya sabemos, es el culto de doctrina, congrégese a buscar al Señor, amén, el día martes, hay un culto especial a las ocho de la mañana, en favor del hogar y de la familia, y a la una de la tarde, culto de milagros sanidades, el miércoles treinta y uno estamos, ¿no? Gloria al Señor, aleluya, habrá una campaña muy especial en ayuno y oraciones, pues, guerra contra las brujerías y las hechicerías, una campaña especial, y ya el día jueves se da inicio, aleluya, al mes de ayuno, creo que el jueves estamos primero, ah, ah, el viernes, viernes primero, gloria al Señor, el viernes primero se inicia los ayunos, gloria a Jesús, llega adelante, orándonos por otros, aleluya, y vamos a levantar nuestras manos, y vamos a despedirnos de la casa del Señor, más no de la presencia de nuestro Dios, amén, el pueblo de Dios nos despedimos diciendo, la paz de Señor Jesús, la paz de Señor Jesús, y la paz de Señor Jesús, que Dios los bendiga, y la paz de Señor Jesús sea con vosotros, amén.